¡Soy Eva, la princesa del sur! ¡Conmigo siempre podrás relajarte en un paraíso tropical! ¡Qué bonito! ¿Tú quién eres? ¡Soy Tina, la reina del norte! ¡Conmigo vivirás en el rigor, el orden y en el frío eterno! ¡Interesante! ¿Y quién eres tú? ¡Yo soy la princesa del oeste y sigo el progreso tecnológico! ¡Pero, pera, pera! Tengo un campo protector en mi teléfono, así que no se me acerquen, ¿quieren? ¿Y tienes un campo? ¿Cómo te protege? ¿Es un campo de maíz? Probablemente eres una princesa oriental. ¡Exactamente! ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¡Estás llenando todo el suelo de arena! ¡Sí! ¡Eso es porque vengo directo del desierto, tonta! ¡Ajá! ¡Te vimos en un burro! ¡Ustedes son tan divertidas! Zack, ¿qué se supone que haga ahora? Elige a una de ellas para que sea tu esposa. ¡Guau! ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No sabes para qué se casan los príncipes? Pues no. ¡Pues para convertirse en reyes! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡En definitiva, elegiré a una de ustedes! Pero más tarde, mientras tanto, vuelvan a sus reinos y esperen mis noticias muy pronto. Zack, ¡qué maravilla! ¡Ahora tengo cuatro novias! ¡No lo olvides! ¡Sólo puedes elegir a una! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Lo entiendo! ¡Escriban ahora qué princesa creen que me queda mejor y díganme a quién creen que debería elegir! ¿Qué sucede? ¿Y esos gritos? ¡No! ¿Entendieron? ¡Soy la más progresista de todas! Progresista, ¿dices? ¡Andas por ahí escupiendo cosas pegajosas! ¡Ew! Bueno, para tu información, eso se llama goma de mascar. ¡Pero oigan, señoritas! ¿Qué les pasa? ¡Ay! Al parecer, estas bobas creen que pueden casarse contigo. ¡Y tú también lo crees! ¡Así que también eres boba! ¡Damas! ¡Cállate tú, Raquel! ¡Damas! ¡Damas! ¡Por favor! ¡No estresen al príncipe Nate! ¡Pues él también nos estresa! ¡No queremos esperarlo! ¡Sí! ¡Así que exigimos que se decida ahora mismo! ¡Ah! ¡Espérense! ¡No puedo hacerlo tan rápido! ¡En ese caso nos quedaremos aquí hasta que tomes una decisión! ¿Qué se supone que debería hacer? Diles que tomarás una decisión en una semana y ya les avisarás después. ¡He decidido que tomaré un descanso dentro de una semana! Iré a visitar a cada una de ustedes, veré cómo viven y luego me decidiré. ¡Entonces yo les declaro la guerra a todas! ¿Qué? ¡Mi ejército atacará a sus reinos y se apoderará de ellos! ¡Ay, sé que se ríen! ¡Buena actuación! Pero no puedes hacernos nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Creo que era en serio! ¡Debo decidirme ya antes de que hagan algo estúpido! Así que empaca mis cosas. ¡Nos vamos al norte! Sí, a la orden. ¡Hace mucho frío! ¡No estoy seguro de querer ser esposo de la princesa del norte! ¿Ves dónde está el castillo? ¡Por ahí! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ya llegamos! ¡Somos los guardianes del norte! ¿Qué los trae por aquí? Soy el príncipe Nate, el novio de la princesa Tina. Los espíritus dicen que no va a funcionar, así que regresa a casa. ¡Pero cómo se atreven! ¡Qué espíritus! El príncipe Nate y yo casi nos congelamos. Sí, quiero entrar al castillo. ¡Esta tierra no es para los débiles! ¡Debes pasar la prueba! ¡Qué clase de prueba! ¡Déjenme entrar ahora mismo! ¡Tengo frío! ¡Demuestra que eres un verdadero norteño! ¡Quítate las botas y baila! ¿Estás loca? ¡Se va a enfermar! ¡Qué bailes ha dicho! ¡GENIAL! ¿Y bien? ¿Ya puedo pasar? ¡No! ¡Ahora debes luchar contra un oso! ¿Qué? ¿Con un oso? ¡Por favor! ¡Eso no! ¡El príncipe no podrá hacerlo! ¡Tú calla! ¡Vayan a conseguirle un oso! ¡No! ¡Costa de inmediato! ¡Mi prometido ha llegado! ¡Y ustedes se burlan de él! ¿Y qué de la iniciación de los norteños? ¿Y las tradiciones? ¿Quieren que mi prometido se congele los sesos? ¡No! ¡Déjalo entrar ya o perderán sus cabezas! Sí, por supuesto. ¡Pasen, queridos invitados! ¡Sean bienvenidos! ¡Con permiso! ¡Fuchi! ¿Qué es este lugar? Pues, como usted me ordenó, la traje al Reino del Este con la princesa Ariel. ¡Fuchi! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡No puedo! ¿Cómo puede vivir en un clima tan seco? ¡Oh! ¡Mi Lady! ¡Ahí está! ¡Vayamos! ¡Oh! ¡Princesa Ariel! ¡Buenas tardes! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡He venido a ofrecerte un trato! ¡Aladino! ¿Oíste? ¡Alguien necesita de nuestro pobre reino! ¡Así es! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Cuánto pobre hay aquí! Bueno, saca los regalos. ¿Nos has traído regalos? ¡Por fin seremos ricos! Aquí tienes. Pues... Yo tengo una alfombra mágica. ¿Volamos sobre el desierto? Huele a pobreza. ¿Qué? Nada. Dije que no me gusta volar. Tengo fobia. A ver, dime. ¿Qué vienes a ofrecerme? ¿Sabes que el norte nos declaró la guerra, verdad? Pero eso no importa. Aquí no tenemos nada que perder. Ah, pero en el sur, sí. Y quisiera hacerte una oferta. Te escucho. Yo te haré rica si tú me ayudas a ser la esposa del príncipe Nate. ¿Qué? De acuerdo. Lo haré. De todas formas, no me gustaba ese Nate. Excelente. Prepara los caballitos de mar. Nos vamos a casa. Y luego les dije a esas princesas... Y toma, y toma, y toma esto, y esto, y esto, y esto. Sí, genial. Incluso hice un plan. Estoy planeando atacar los reinos del sur, este y oeste. ¿No es genial? Ajá. Nunca he visto nada mejor. ¡Ya ves! ¡Las mujeres del norte saben cómo protegerse! ¡Y comencé toda una guerra por ti! Realmente lo aprecio. Oh, ahora que estás tan cerca de mí, puedo ver mejor tu belleza. Oh, ¿en serio? ¡Oh, guau! Sonreíste. Entonces no eres tan dura como parece ser. Bueno, ya, ya basta. ¿Y si mejor no atacas a nadie? Eres una chica tan dulce. Está bien. No lo haré. Me alegra oír eso. Buenas tardes, princesa Kitty. No me llames así. No soy princesa, soy una socialité. ¿Escuchaste que le han declarado la guerra a nuestro país? ¿Es una broma? Son delirios de una loca. Bien de acuerdo, escúchalo tú misma. El norte ha declarado la guerra a todos los demás reinos. ¡Pero qué absurdo! Ni siquiera quiero escucharlo. ¿Acaso no te asusta el ejército del norte? ¿Cuál ejército? Es muy anticuado. Solamente tienen espadas. Tú lo sabes mejor. ¿Prepara su ejército para el combate? Bueno, solamente por si acaso. Bien, haz lo que quieras. Me da igual. Prepara el ejército para el combate ahora. ¿Ya viste? A nadie le asusta esa tina. Solamente es una habladora. Y ahora le voy a enviar un mensaje a Nate y será todo mío sin siquiera esforzarme. Príncipe Nate, ven a visitarme pronto. De tu Kitty. ¿Y tú crees que lo va a recibir? Claro que sí. Vámonos ya. Príncipe Nate, tiene una carta. Léela. Príncipe Nate, ven a visitarme pronto. Tú... ¿Tú quién? No lo sé. La conexión era mala. Probablemente sea Eva, princesa del sur. Tal vez. Vámonos antes de que cambie de opinión. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué hay de nuestra boda? ¿Boda? Yo aún no estoy seguro de querer casarme contigo todavía. ¿Con qué sí, eh? Primero me besaste. ¿Y ahora no estás seguro? Te dije que te daría la respuesta en una semana. Desháganse de él. ¡Auxilio! Me rompiste el corazón. Y te declararé la guerra. ¡Ah! ¿Otra guerra? ¿Eso era necesario? Es para que veas cómo sufro. ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Príncipe! ¡Hemos llegado! ¿Príncipe Nate? ¿Eres tú? Buenas tardes. Caliéntanos, por favor. ¡Uy! ¡Qué mano tan fría tienes! Ok, denle al príncipe vitamina D. ¡Guau! Aquí está muy caliente. ¡Ay! ¡Quiero tomar el sol! ¡Hola, bellezas! ¿Qué tal, príncipe? ¿Qué te trae por aquí? Fue tu carta. Tú me enviaste una carta de invitación, ¿no? ¿Una carta? ¡Ah, sí! ¡Por supuesto que sí! Increíble, ¿fuiste tú? ¡Bien hecho, súper! Por favor, tomen asiento. ¡Ah, regalos para el príncipe! ¿Lo ves? Conmigo no te va a faltar nada. Eso está muy bien, pero... ¿Cómo me protejo de Tina? Ella me declaró la guerra. No te preocupes. Mis amazonas se encargarán de ella. ¿Esas? Ya veo, sí. Entiendo, tranquilas. ¡Son tan traviesas! Bueno, ¿por qué te quedas ahí? Prometiste ayudarme a casarme con él. Ajá, así es. Está bien. Ayúdame a impresionar a Nate y te daré más oro. Está bien. Te doy permiso de jugar con el pulpo. ¡Horra! Príncipe Nate, sígueme. Y tráiganles algo de ropa. ¿Qué te parece? Es genial, pero... Como que falta algo. ¿Algo le falta? Ven aquí. ¿Qué quieres? Estaba durmiendo. A tú prometiste ayudarme. Y bueno, el príncipe Nate está aburrido. Está bien. Miren todos. Ahora la pobre princesa Ariel va a hacernos hoy show. ¿Y show? ¿Yo? Sí, vamos, empieza. Está bien. Tú lo pediste. ¡Guau! Oye, ¿por qué le estás mirando así? ¡Hello! Es tan hermosa. ¿Ya? Se acabó la actuación. Ariel, ¿cómo no me había fijado antes en tu belleza? ¿Qué? Nate, por favor. Por favor, llévame contigo al este. Sí, quiero conocerlo todo. ¡Vamos, vámonos, rápido! ¡Oh, por Dios! ¡Pero cómo ha podido! ¡Respire, princesa! ¡Respire! Tranquila. Aguera una tormenta en el mar. Esa copia de Jasmine me traicionó. Así que buscaré otro aliado. ¡Llámala! ¡Me están llamando! Seguramente es Nate. Pero ni siquiera tiene teléfono. ¡Tú cállate! ¿Qué me ves? ¡Ah! ¿Hola? ¿Es Snape? No. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Eva? ¿Y por qué tu reino está tan bajo? Sí, o aquí no hay nadie. ¡Ay, no! ¡Incluso los comerciantes me abandonaron! ¡Somos tan pobres! No te preocupes. ¿Quieres que yo venda algo? ¡Vendemos telas! ¡Telas muy baratas! Nadie va a venir a comprar. ¡Esto está de cierto! ¡Ay! ¡Qué vergüenza, príncipe Nate! ¡No tengo nada que ofrecer! ¿Podemos tomar un té en mi casa de té? ¡Ahí tienes! Me parece que está frío. Ah, sí, puede ser. Ya llevo dos años ahí en la taza. ¡Oh! ¡Este es Aladino, mi animalito! ¡Precioso! ¿Aladino? ¿Como el del cuento? ¿El que tenía una alfombra mágica? ¡Exacto! ¡Alfombra mágica! ¡Vayamos a volar sobre el desierto! Mejor en otra ocasión. Sí, tengo miedo. ¿Para qué esperar? ¡Vamos! ¿Príncipe Nate, te gusta esto? Mucho. Aladino, te presento a tu futuro papá. ¿Papá dices? Aún no estoy listo para esto. ¡Quítamelo! Lo siento mucho por ti, princesa. ¿Por qué? Estás completamente en la ruina. Mira, aquí tienes. ¡Oh! ¿Eso es para mí? ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Soy tan infeliz! Solo tú haces que mi vida sea mejor. Yo siento demasiada lástima por ello. ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! Pero no me malinterpretes ni creas que... ¡Está decidido! ¡Voy a invitar a todos a nuestra boda! ¡Espera, espera! ¡No te apresures! ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Enviaré invitaciones a todas las princesas ahora mismo! ¡Ah! ¿Pero qué he hecho? ¡Saludos desde el sur! ¡Oh! ¡Buenas tardes, princesa! ¿En qué la ayudo? He venido a hablar con Kitty. Ella prometió ayudarme. ¡Oh! Eso no se va a poder. La princesa está muy ocupada. ¿Es en serio? ¿Nadie está aquí a través del océano para que Kitty no me reciba? Bueno, tal vez podrías hablar con su holograma. ¿Con quién? ¡Mis Kitty tiene visita! ¡Ah! ¿Por qué me asustas? ¡Coco! Soy yo. Vine desde los trópicos. ¿Lo ves? ¿Y qué rayos quieres de mí? Bueno, quiero hacer un trato. Quiero que me ayudes a casarme con el príncipe Nate. ¿Y por qué te ayudaría? Yo también quiero casarme con él, ¿sabes? Yo te puedo dar todo un mar de mariscos. ¡Mira esto! Una estrella de mar hecha de oro puro. No podrás sobornarme con tus baratijas. Yo soy una princesa ultra rica. ¿Y entonces qué quieres a cambio? Pues nada. No necesito nada. Ahora piérdete. ¿Ah, sí? ¿De acuerdo? Espera mi venganza. ¿Para su tsunami? ¡Y me quejaré con Neptuno! Yo creo que ella no es ninguna amenaza. Pero la princesa del norte, sí. Ay, no hay nadie que sea más tonta que ella. ¡Ya basta! Y apágame, por favor. Uy, ¿alguien viene? ¡Ey, pero ¿qué creen que hacen? ¡Este de aquí es nuestro auto! Llamo a la princesa Kitty para que me reciba. Pero ¿y tú en qué llegaste? ¡Sac, rápido! ¡Esconde nuestro carruaje! ¡La princesa Kitty no debe verlo! ¿Qué está pasando aquí? Princesa Kitty, finalmente he llegado a tu moderno reino occidental. No ha pasado ni un año. ¿Cuándo recibiste mi SMS? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Una paloma mensajera! ¡Ariel ya envió las invitaciones para la boda! ¡Un pájaro ha chocado contra mi parabrisas! No te preocupes, yo me encargaré de ella. Veamos qué dice el mensaje. ¿Qué? ¿Una invitación a nuestra boda? ¿Acaso está loca? ¡Vuela! ¡Vuela, mi paloma! ¡Dile a todos que, Meidy, ya vamos a casarnos! ¿Y esto fue solo por un beso? Esta carta no llegará a Kitty. Oye, ¿tienes hambre? No, es que me encanta el papel. Pero qué salvaje eres. Estás completamente atrasado. Mira, aquí están tus regalos. ¿Esos son regalos? Guárdalos, no me avergüences. ¡Vamos a mi mansión! Y ahí podrás ver lo que es el verdadero lujo. ¡Déjen de ser payasadas! ¡Son del norte! ¡Somos gente seria! ¡No siento, princesa! ¡Hablamos muy en serio! Buenas tardes. ¡Enemiga! ¡Muere! ¡Alto! ¿Qué están haciendo aquí? Yo te declaré la guerra. ¿Y este es tu ejército? Ni crees que te tengo miedo. ¿Entonces de qué tienes miedo? Tengo miedo de que el príncipe Nate no me elija a mí, sino a la pobre cimplona oriental. ¿Con qué de eso se trata? Viniste a pedirme ayuda. Sí. Sí. Ok. ¿Y qué nos trajiste de regalo? ¡Opa! ¡Qué milagro es este! ¿Para qué quieren esas cosas? Eso no cuesta nada. ¡Guau! Nunca habíamos visto algo así. Nos los llevaremos y se los mostraremos a todos. ¡Ey! Devuélvanmelas, dame. ¡Ey! Ok. ¿O sea que quieres que haga equipo contigo contra las otras princesas? Sí, pero quiero mis cosas. ¡No! ¿Quieres cambiar? Acepto ayudar, pero tengo una condición. Dejemos que el príncipe Nate elija con quién de las dos se quiere casar. No lo sé. Me parece demasiado. Está bien, está bien. No tengo a dónde ir. ¡Excelente! Vamos a derrotar al occidente y al oriente. Mira, esta de aquí es mi habitación. Es algo simple. ¿Es simple, dices? Pero si todo aquí es tan caro... Mejor no toques eso. Ya sabes, con tus manos de pobre. Yo no soy pobre. Eso depende de cómo lo miremos. Ahora, ¿quieres que te enseñe mi teletransporte? ¿Qué cosa? ¡Guau! Yo estaba aquí y terminé allá. Oye, eso no es nada. Dime, ¿ya has probado las gafas de realidad virtual? Ay, ¿qué es eso? Ya te lo dije, realidad virtual. Póntelas ahora. Increíble. Es como un milagro. ¿Ya lo ves, príncipe? Te hace falta una esposa que sea como yo. Rica, muy inteligente y progresista. Estoy de acuerdo. ¿Te gustaría ser mi esposa? Sí, claro. Pero yo no usaré esa baratija. Está bien. Lo que tú digas. Nuestra boda será mañana. Veo. ¿Qué es lo que ves? Veo que nos esperan malas noticias. Por cierto, me pidieron que te diera una carta. ¿Y por qué no me habías dicho antes? Esto es de la princesa Ariel del Este. ¿Y qué te dice? Nos está invitando a su boda. ¡Con el príncipe Knight! ¡Fuera, espíritus! ¿Cuándo tuvo tiempo? ¿Cómo lo conquistó? ¿Qué voy a hacer ahora? Reunamos mi ejército y arruinemos su boda. Exacto. Mi ejército. ¿Ok? ¡Llamando a mis amazonas! ¡Gracioso! Llegué al reino del príncipe Knight justo a tiempo. Se están preparando para la boda, ¿verdad? ¡Súper! Voy a hacer todo a mi gusto. ¡Pero qué rayos estás haciendo! Tiene que ser así. Como usted diga, miss. ¿Quién es? Es una lunática. No le pongas atención. ¡Y tráeme la alfombra! Caminaré hacia el altar en ella. Sí, sí. ¿Qué más debo traer? ¿Un tecito? ¿Y un juego de té? Toma. A ver. Ok. ¿Y? ¡Quiero un par de burros! ¡Solo por la atmósfera! ¡Bájate de la silla! ¡La vas a ensuciar y es cara! Esta es mi boda. ¿Me oíste? ¡No! ¡No es tu boda! Oye, cállate, que continúe con su circo. ¿Y tú, Aladino? Aladino, querido mío, te sentarás a la cabecera de la mesa. ¡No pongas ahí al animal! ¡Cállate! He dicho que Aladino se va a sentar aquí y es una orden. Ay, ojalá empezara ya la boda para que viera quién es la novia. No puedo esperar. ¡Por fin llegamos al castillo de Nate! ¡Vamos a cortarle la cabeza! ¡Sí! Dejen entrar a las amazonas o tomaremos la puerta. ¿Y las ventanas? Aquí no hay ventanas. No me importa. ¿Y si no nos abren? ¿Qué vamos a hacer? No nos deberían abrir. Estamos en guerra. Tenemos que pelear. ¡Bueno! ¿Dónde está su ejército? ¡Estamos listos para pelear! ¡Son unos cobardes! ¡Tienen miedo de nosotros! ¡Ok! ¡Vamos todos al ataque a la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Bien! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está abierto. ¡Ah! ¡Pues más fácil! ¡No eres tan tonta como pensaba! ¡Te respeto! ¡No! ¿Qué? ¿Estoy lista para la boda, mi amorcito? ¡Aaah! 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 ¿Qué está haciendo ella aquí? ¡Pues lo mismo te pregunto yo! ¡El príncipe Neide me pidió matrimonio! ¿Quién? ¡Me está mintiendo! ¡Eso nunca sucedió! ¡Pero él me besó! ¡Ay, eres un cretino! ¡Atención a todos! ¡Vinimos en pos de guerra! ¡Sí! ¡Esperen! ¿La novia no es Ariel? ¿Kete? ¡Yo no hice nada! ¡Tras ella! ¡No! 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 ¡Yo puse que sí! ¡Ya basta! ¡Ya estoy! ¡Vinimos en Atención! ¡Oh, Dios mío! ¡No se te olvide! ¡Me haría un beso por si no lo saben! ¡Y a mí también! ¿Así que te besó también? ¡Te daré tu merecido! ¡Ya basta! ¿Ya basta? Entonces elige a una de nosotras. ¡Ahora mismo! ¡No estoy interesado en ninguna de ustedes! ¿Qué? ¡Tú me pediste matrimonio! ¡Pero solo porque eres rica! ¡Y yo quería ser un rey ultra rico! ¿Ah, sí? ¡Entonces toma esto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dale duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Saben qué, chicas? ¡Les propongo que lo saquemos del castillo! ¡Sí! ¡Chicas, esperen! ¿Qué están haciendo? ¡Restauramos la justicia! ¡Listo! ¡Que el príncipe Nate se quede sin hogar! ¡Sí, se lo merece! ¡Quería aprovecharse de mí! ¡Qué avaro! ¡Y conmigo! ¡Estaba solo por lástima! ¡Casi empezamos una guerra por su culpa! ¡Ajá! Aunque me encanta pelear, pero era demasiado. Tal vez podríamos estar sin Nate. ¿Qué le estás sugiriendo? Bueno, está medio feo aquí, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, según mis estándares. Pero vivamos aquí. Y tiene un gran ejército. Y el mar está cerca a unos 100 kilómetros. Para mí esto es como el paraíso. Les sugiero una cosa. Hagamos las paces y vamos a quedarnos aquí. ¿Y qué hacemos con todo esto? Vamos a gobernar las cuatro. Y uniremos nuestras tierras. Suena bien. Seré la reina de todos los reinos. Oye, yo también quiero ser eso. Ay, chicas, dejen de pelearse. Y olvidemos ya de este estafador. ¡Sí! Y que nuestro reino prospere mucho. ¡Oh, qué genial! Como siempre estoy a dieta. Desde que llegaron, todo es más difícil. Los chefs están hartos de preparar cuatro platos. ¡Tú mejor cierre la boca! O te puedes quedar sin trasero. Habla en serio. Ya veo. Aquí es mucho mejor que en el trópico. ¡Sí! Hemos reunido en un reino a cuatro culturas. ¿Culturas? Lo siento. Estaba muerta de hambre. ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Nos hemos convertido en reinas! ¡Sí! ¿Y qué habrá pasado con Nate? ¡Aladino! ¡Me abandonaron! ¡Uy! Da igual este Nate. Él tuvo la culpa. ¡Exacto! ¡Por nosotras! ¡Las cuatro reinas! ¡Hola a todos! Chicos, hoy tuvimos un video súper inusual. Por primera vez, por si no lo notaron, tuvimos un video sobre una bruja. Sobre cuatro. Sobre los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Teníamos una princesa del sur, ¿no? Del este. Del norte y del oeste. Sí. Y para que apreciemos a todas las princesas del video, asegúrate de comentar cuál de todas ellas ¿Qué look te gustó más a ti? ¿Cuál te gustó? El mío. ¿El tuyo? Especialmente mi sombrero. Bueno, el norte. Las princesas del norte son lindas. Y las del sur, y las del este, y oeste. A mí me gustó la del este. Todas en general. ¡Ah! Tenemos la misma información aquí. Nos dijeron... ¿Sí? Sí, yo también lo escuché. Sí, lo escuchaste. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí, escucho. Continuo. Contriste. Nos dijeron que cierto porcentaje de ustedes que ahora están viendo este video, nos están viendo sin suscribirse, eso es... Eso no va a funcionar. Eso no está nada bien. Aunque cada vez se los pedimos, cada vez les pedimos que lo hagan, pero por alguna razón siguen viéndonos sin suscribirse. Pensaron que no nos enteraríamos. Pues sí, pero sí nos enteramos. Nos entristece bastante que nos veas y no te suscribas, no lo sabíamos, así que por eso pensamos qué hacer al respecto. Y se nos ocurrió una super... ¿No lo sabíamos y se nos ocurrió? Arma secreta. En serio, nadie sabe nada acerca de esto. Porque es un secreto tan secreto que nadie... Ni siquiera yo lo sé. Ya te lo dije. Ninguna persona. Nunca antes lo habíamos usado, pero el día de hoy tendremos que hacerlo. ¿Están listos? Eh... Yo estoy listo. Bueno, además, Christy no especificó cómo vamos a usar lo que... ¿Qué dijiste? Armas biológicas. No dijiste eso. Solo dijo armas. O sea, este truco es bastante simple. Mia va a que ella va a obligarlos a que se suscriban. Y lo van a hacer de inmediato. Así que, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes... Suscríbanse a nuestro canal. Van a suscribirse porque nadie puede resistirse a este truco. Entonces, para que les podamos mostrar este pequeño truco nuestro, asegúrate de acercarte a la pantalla mucho más cerca, tan cerca como puedas. ¿Estás listo? A una distancia de dos puños de la pantalla, para que vean la pantalla de cerca, establece la configuración 4K para que se vea claro y listo. Lo vas a ver así. Si ya nos estás viendo así, también puedes ponerte gafas de realidad virtual. Sí. Y si no las tienen, no importa. Solo véanlo cerca. Entonces, ¿qué? ¿Estás listo? ¿Listos? ¿Listos? Espero que estés muy cerca de la pantalla ahora. Tres. Dos. Uno. ¡Uno, Mia! ¡Vamos! ¡Vamos! Suscríbete a Crazy Casa. Ay, por Dios. Espero que los chicos se hayan suscrito. Yo me suscribiría, seguro. Por alguna razón, parece que considerando cuántas veces se los hemos recordado, todos ya deberían estar suscritos. Sí, pero no lo hacen. Tal vez ahora funcionen. Sí, que lo haga de nuevo. Mia, Mia, por favor, otra vez. Otra vez a la cámara y más fuerte con tu expresión. ¡Suscríbete a Crazy Casa! ¡No! ¡Ay, listo! Espero que después de tal ternura, todos se hayan suscrito y nunca más cancelen esa suscripción a nuestro canal para ver nuestros videos para siempre. Prestaré tu conciencia si no te suscribes. Dejen likes y comentarios y dije... ¿Dónde está Melanie? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Miren lo que les traje! Ni se lo imaginan. Esa es la nueva colección de gigarricos que vamos a estar regalando. ¡Oh, no te dejaré de ver! ¡Déjame! ¡No, no te la doy! ¡Miren! ¿Qué opinan? ¡Miren estos suscriptores! ¡Qué bonitas copas negras tenemos para que tomen té! Es una taza. ¡Ah, claro, claro! Espera, ¿y eso? ¡Ese es un vaso térmico! ¡Es un vaso térmico! ¡Vaso térmico, claro! ¡Esta es una taza! ¡Una taza! ¿Quiénes están ahí, eh? ¿Quién? ¿Quién, quién? ¡Está Kitty! Y está Eva y también Tina. ¿Tina y Eva? ¿Y saben qué? Son mis actrices favoritas en un cuaderno, juntas en un cuaderno. ¡Sí, guau! ¡Vaya, sí que me siento en shock! Yo espero que podamos tener un millón de colecciones con nuestros hermosos actores y actrices. Tenemos colecciones igualmente sorprendentes. Es decir, está en negro de giga rico. ¿Qué hay dentro? Pues, ¿qué hay dentro? ¡Vaya, mira qué bonito! Bueno, hay muchas páginas. Y aquí hay un mensaje para nuestros verdaderos fanáticos. Cuando alguien lo compre o gane nuestro concurso, léelo. ¿Eres verdadero fan? ¿Verdadero fan de verdad? ¿De veritas? Pero no puede. ¡Claro! No, no, no. Espera. Deja que lo lea. ¿En voz alta? No, no, no. Así no. Bueno, chicos, tenemos un mensaje escrito y los que lo compren o lo ganen podrán definitivamente leerlo. Así que sí, esto es de su interés conseguirlo. Aquí hay otra colección de giga rico que puedes ganar en nuestro concurso. Ah, y Tyler lo recordará. Las condiciones, supongo. Sí, las condiciones. Las condiciones son súper simples. Pregunta a tus padres si puedes participar, ya que nos comunicaremos con ellos para obtener información sobre dónde enviaremos tus premios. Además, nuevamente, debes asegurarte de estar suscrito. Creo que después de lo que hizo Mía, ya puedes ponerte al menos una palomita. Denos likes, comenten, comenten, por favor. Deben decir, ¿qué deben decir? Deben proponer tres elementos. Dame tres en tres. Una taza de tres en tres pueden ser muchos. También podrían decir qué cosas les gustaría ver en nuestra colección. Yo escribiría 420 ejemplos de cosas que me gustan. Bueno, pero en general pueden escribir tantos elementos como quieran. Todo lo que quieran. Puedes escribir 228 o un lindo número. Sí, esto, lo principal, lo principal es que lo principal es pensar en el nombre para la colección. Y debes escribir cada elemento, por ejemplo. Cada elemento. Taza, vaso y una copa. Y necesitan, necesitan. Sí, el nombre de la colección. El nombre de la colección. Vamos a ver, a ver, piensa en una colección, rápido. Tres cosas para una colección. Colección cuatro estaciones. Cuatro. A ver, perfecto, cuéntanos, cuéntanos más. Como, por ejemplo, una copa de Mía invierno. Ajá. Un plato de Christy otoño. Ajá. Un vestido de Tina Verano. Muy bien. Tina Verano. Y luego está el aro de Kitty. ¿Qué estación me faltaba? Primavera. Sí, primavera. Sí, primavera. De temporada. De temporada. Súper genial. Así debe ser. Esas son las reglas. Por lo tanto, las condiciones más bien. Así que asegúrense de verificar después de escribir un comentario. Asegúrate de verificar si tal vez te respondimos. Sí. Y mientras haces eso, ¿qué más me falta? Cos, por favor, de verdad los queremos. Sobre todo a ti, el que está mirando ahora. Queremos que ganes y te lleves algo de la colección anterior o de la nueva, como sea. Giga Rica, te deseamos mucha suerte. Y mientras se quedan pensando... ¿Qué escribir? ¿Qué escribir? ¿Qué cosas? ¿Qué colección crear para nosotros? Los vamos a dejar observar con valentía... ¡Nuestros Blufers! ¡Woo! ¡Woo! Y Darina desaparece. ¡Otra vez, otra vez! Y Darina desaparece. ¿A dónde fue? Creo que sigue ahí. Desaparece, Karina. ¡Cuidado, cuidado! No puedo caminar bien con esto. ¡Guau! ¡Hola! En el ensayo del té no les está yendo muy bien. ¡Parezco como un amo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Te digo que es difícil! ¡Muy bien! ¡I must admit there was something! In the way you looked at me. You were a mess and you know that. So take the blame, you were never mine. Too long. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¡Bravo! ¡Elsa! ¡Espera! ¡Ey! 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 ¿Qué crees que haces? ¡La puta se tendrá que cancelar! Blanca Nieves, ¿por qué dices eso? ¡El príncipe se fue! El príncipe se ha ido. ¿A dónde se fue? ¡Calma, calma! ¡No quieres que ir! ¡Príncipe Nate! ¿Dónde te metiste? ¡Príncipe Nate! ¿Príncipe Nate? ¿Qué haces? ¿Acaso eres tonta? ¿Qué no ves que está muy mal? ¡Aurora está dormida otra vez! ¿Príncipe Nate? ¡Oye, deja de dormir! ¡Despierta! ¡Él me dejó plantada en mi boda! ¡Y yo que estaba tan ilusionada! ¡No llores, tranquila! ¡Ya verás! ¡No planeamos esta boda para que el novio no viviera! ¡Hay que encontrar al príncipe y traerlo aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Ya mero es hora de partir el pastel? ¿Cómo fue capaz? ¡Si yo lo había estado esperando toda mi vida! Oye, ¿cómo que toda tu vida? Lo conociste hace apenas dos semanas ¡Deja de lloriquear! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Libre eres! ¡Ey Elsa! ¡Levántate! ¡Ya! ¡Ándale! ¡Encontraremos a tu príncipe! ¡Ey gruñón! ¡Échame una mano! Tan temprano y ya molestándome ¡Guau! ¡Qué bonita boda! ¡Elsa seguramente está llorando de felicidad! ¡A ver! ¡Tomen sus maletas! ¡Ya tuve suficiente! ¡Nos vamos a Tim Timland con mi hada madrina! ¡Ella nos ayudará a encontrar a tu príncipe! ¡Ya déjenme en paz! ¡Solo quiero que mi corazón se vuelva de hielo y ya no sufrir más! ¡Pues no! ¡Somos tus amigas y queremos verte casada de una maldita vez! ¡Vamos, chicas! ¡Elsa! ¡No irás sin tu guardia personal! ¡Tiler! ¡Las estará acompañando! ¡Estoy a la orden! ¿Y para qué lo quiero a él? ¡Yo quiero a mi príncipe! ¡Oye, qué diablos haces! ¡Suéltame! ¡Muy bien! ¡El carruaje está listo! ¡Vamos! ¡Vaya, Aurora! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Qué? ¿No sabes hablar o qué? ¡No! Pues yo voy de camino a encontrar a mi príncipe, Nate ¿Acaso no es guapo? ¡No! ¡Ah, ya me lo llegamos! ¡No! De hecho, amo los cuentos de hadas Sueño con que un valiente caballero me rescate y nos casemos y luego... ¡¿Qué haces?! ¿No me quieres escuchar o qué? ¿Y qué tal ahora? ¿Ya llegamos? ¡Que te calles! ¡Quiero amor en mi vida! ¿Oíste? ¡Stop! ¿Por qué nos detenemos? ¿Estamos en peligro? Buenos días. Dos hamburguesas con papas, palitas y Coca-Cola. ¡Ey! ¡Andando! ¡Qué descarado! ¡A mí nadie me ignora! ¿Ya casi llegamos? ¡Oh! ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos todos a Tintinland! ¡Bey! ¿Y por qué me dejan a mí aquí? ¡Ay! O sea que este es el castillo de tu hada madrina. ¡Sí! ¡Mi hada madrina es muy sabia! ¡Seguro que encuentra la solución! Mientras andan distraídas... Yo voy a enviar a mi paloma mensajera. ¡Vuela! Hoy creo que el mensajero no sirve. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿A quién envías cartas? ¿Crees que no te he visto? ¡Ah! ¡No sé de qué me estás hablando! ¡No nos tomes por tontas! ¡Enséñanos lo que tienes ahí! ¡Pero qué chismosas! ¡Solamente hice un pedido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que un pedido? Pues sí, es que necesitaba algunas cosas. ¡Oh! ¡Mira el champú para cabello súper largo! ¡De plano! ¡Tú sí estás media loca! Bueno, entremos. ¡Oh! ¡Cuánto tiempo me dormí! ¿Ya encontramos al príncipe? ¡Tú entra! ¡Guau! ¡Ojalá pudiera traer aquí a todos mis enanitos! ¡Cómo que hay mucho polvo! ¡Ey! ¡Tenemos que limpiar esto ahora mismo! ¡Mami! ¿Dónde está la damadrina? ¡Ya estoy aquí, mi pequeñita! ¿Cuál es el problema? El príncipe Nate huyó de su prometida en su boda. Sí, ya estamos desesperadas, porque nos costó mucho preparar esa boda. Y es esta arte de lloriquear por Nate. ¡Yo no lloriqueo! ¡Encuentra a mi príncipe, rápido! Muy bien, muy bien, calma. Bueno, solamente hay un problema. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Yo puedo ver que el príncipe Nate te dejó plantada por una buena razón. Porque resulta que él ha descubierto el secreto de tu enfermedad. ¡Ay, no! ¿Qué creen que sea? ¡Qué terrible! ¡Qué enfermedad! ¡Ay, no! ¡Lo que más me temía! ¡No te preocupes! Quédate una semana en mi castillo y ya verás cómo te curo con mis pasiones. ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Increíble! Entonces, ¿podemos descansar? Estoy cansada. ¡Y yo estoy despierta! ¡Vámonos! ¡Vale, ya voy! ¿Qué es eso? ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Estoy harta de todo! ¿Por qué siempre se está quejando? ¡Elsa, ábreme! Voy a entrar. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Mi príncipe me abandonó. ¿Qué no entiendes? ¡Quítate eso! ¿Y cuánto tiempo más vas a estar llorando por ese príncipe? Si yo tuviera una princesa como tú, enamorada de mí, jamás la dejaría en el día de mi boda. ¿Y quién iba a querer a un monstruo así? ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¡Yo no soy ningún monstruo! ¡Ya no puedo más con esto! ¿Cuándo creen que el príncipe regrese? ¡Ey! ¡No había terminado! ¿No te estresa ver tantos platos sucios? ¡Yo no aguanto ver tanto desorden! ¡Ey! ¿Y tú qué haces? Recogiendo las sobras para mis enanitos. ¡Fuchi, un cabello! ¡Y creo que es mío! ¡Aurora, deja de roncar! ¡Estamos comiendo! ¡Elcito! ¡Ya preparé tu poción! ¡Y después de que la bebas, estarás curada! Oye, ¿y de qué rayos está enferma? ¡Gracias a la madrina! ¡Espera! ¡Hay que agregar esto también! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero qué has hecho! ¡No te preocupes! ¡No es nada malo! ¡Ahora tómatelo! ¡Vas a alucinar con esto! ¡Guau! ¡Me siento mejor que nunca! ¿Qué sucede? ¡Cenicienta, ¿qué fue lo que hiciste? ¡La has envenenado! ¡Yo no hice eso! ¡Yo le di la poción de alegría! ¡Para que no estuviera triste! ¡Sí, claro! ¡No mientas! ¡Estoy tan llena! ¡Ah! ¡No te pasó! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Rayos! Es un efecto secundario. Bueno, espero que se me pase. ¡Por tu culpa ya se puso así! ¡Pero si yo no le hice nada! Hola, Tyler. ¿Te gustaría que te leyera algunos cuentos sobre princesas? ¡Vete! ¡No quiero escuchar tus historias! Oye, ¿y por qué no? ¡Escucha bien! Había una vez una princesa encerrada en una torre y esperó mucho tiempo a que un valiente caballero la rescatara. ¡Ay! ¡Pero qué tonterías! Y por cierto, ¿acaso crees que puedes llamarme monstruo y después leerme tus cuentos como si no hubiera pasado nada? ¡Primero decidete! ¿Pero qué hiciste? ¡Ese era mi libro favorito! ¡Pues eso te pasa por haberme llamado monstruo! Tyler, pero yo no me refería a... ¡No tienes que explicarme nada! ¡Y de todas, de todas formas eres la que parece monstruo! ¡Hasta te salen granos en toda la cara! ¿Qué? ¿Cómo has podido? ¡Idiota! ¿Qué he dicho? ¿Acaso dije algo malo? ¡Cielos! Creo que ahora sí me pasé... Elsa, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Ya estoy cansada! ¡Quiero a mi príncipe! ¿Dónde está mi príncipe? Para tener a tu príncipe, bebe esta poción. ¡Shh! Vamos a ver qué tanto dicen. ¡Aurora! ¡Tómate un poquito! ¡Ay, qué buena chica! Muy pronto estarás bien y todo será como antes. ¡Qué bueno! Ya estoy harta... de estar enferma. ¡Caray! ¿Qué es lo que tendrá? Esa porquería que le diste el otro día... todavía le está haciendo efecto. Oye, ¿puedes bajar la barra? ¿Vos? Sí. No me despierten. ¡Vamos por ella! ¡Rápido! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Levántate de ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a echar un vistazo! ¿Ya vieron eso? ¡Algo brilla ahí adentro! ¡Ah! ¡Shh! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Rápido! ¿Qué era eso? ¿Ustedes también lo vieron? Sí, claro que lo he visto. ¡Vámonos de aquí rápido antes de que nos descubra! ¡Santo cielo! ¡O sea que es su enfermedad! ¡Qué horror! ¿O sea que lo que le pasa es que se vuelve fea por la noche? Quizás lo hiciste tú con tu disque poción de la alegría, ¿ah? Sí. ¿Por qué se la tenías que haber dado? ¿A poco no les da vergüenza? ¡Van a ver! ¡Me las pagarán! ¡Lárgate de aquí, psicópata! ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Qué rayos quieres? Tenemos problemas. Elsa se convirtió en un monstruo. ¿Quién le haría algo así? Vigila a la damadrina. Sí, definitivamente esconde algo. Y también hay un soplón entre ustedes. ¿Alguien le está ayudando? ¿Qué? ¡No hay conexión! Adiós, nos vamos. Ya no nos llames aquí. ¿Escucharon lo que mis enanitos dijeron? Todo es culpa de la damadrina. ¡Uy! ¿Y por qué le habríamos de hacer caso a tus gnomos? Pues han dicho que hay una soplona entre nosotras. ¿Acaso podrías ser tú? ¡Tú le pusiste algo en su poción! ¡Va! ¡Calmémonos primero! ¡Lo que yo le di era una poción de alegría! ¡Pues demuéstralo y tómate un trago! ¿A poco no les dije? De que te ríes, cuéntanos a todas, para reírnos también ¿Así que no es culpa de Cenicienta? ¿Entonces de quién? Tenemos que infiltrarnos en el laboratorio del hada y ver qué esconde Rayos, ¿mi comentario le hizo tanto daño? Hola, perdón por herir tus sentimientos, creo que me he pasado un poco ¿Qué te pasó? Soy un monstruo, ¿no? Ya te lo había dicho Lo siento, yo no lo sabía, ¿pero qué fue lo que te pasó? De niña me hechizo a una bruja malvada, y ahora cada noche después de las 6 me convierto en un monstruo No, no te preocupes tanto, vas a ver que encontrarán una cura Además, a mí me parece que eres graciosa, mira, podría trenzarte las cejas Ay, no llores, era solo una broma, en realidad eres muy linda Gracias, Tyler, eres un verdadero amigo Ajá, aquí es donde prepara sus pociones Miren, lo que hay aquí A ver, una poción de fiala Así que eso es lo que estaba preparando para Elsa Ay, qué colores tan bonitos Mi cabellera ¡Hagan algo, por favor! A ver, yo no entiendo nada de esto, intentemoslo todo Ajá, ajá, ajá Ah, ok, ajá Y de este también ¡Ah! 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 ¿Pero qué le has hecho? ¡Ahora tiene un arbusto en la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Qué horror! ¡Pareces espantapájaros! ¡Ah! ¡Rayos, rayos, rayos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi cabello! Por favor, hoy me quedo calva No me lo agradezcas ¿Y qué están haciendo por aquí? ¡Ah! Allí está, basada madrina. ¡Ahora ven para acá! Confiésalo porque le diste la poción desfigurada a Elsa. Bueno, porque quería condenar a tu amiguita a ser horrorosa para siempre. ¿Dónde está el príncipe? ¡Contesta! Lo tengo atrapado en una torre y no podrán encontrarlo nunca más. ¡Ajá, sí, cómo no! Quédate ahí, mujer malvada. Y esto es por nuestra Elsa. Vamos, chicas. Se lo merecía. ¡Me las van a pagar, niñitas asquerosas! ¡Y nunca van a poder recuperar a su príncipe! ¡Eso jamás! ¡Oigan! ¡Chicas, ¿dónde se metieron? ¡Te han dejado solita! Pronto la poción va a funcionar del todo y serás una horrible criatura para siempre. ¿Cómo? ¿O sea que tú me hiciste esto? Por supuesto. Y también fui yo quien te maldijo de niña. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? Dime por qué me hiciste algo como eso. Porque cuando naciste eras demasiado hermosa. Y no puede haber nadie más hermosa que yo en todos los reinos. ¡Por eso lo hice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ay! Tu guardia se convirtió en un sapo. ¡Pobrecito! ¿Querías ayudarla? ¡Pues no te salió! ¡Rayos, Elsa! ¡Lo siento! ¡Yo solo quería salvarte! ¡No! ¡Tyler! ¡Mira lo que te han hecho! ¡Por mi culpa ahora eres un sapo! ¡Tyler! ¡Rápido, por aquí! ¡Ok! Esta es la entrada a la torre. Tenemos que vencer a los guardias. Ustedes déjenmelo a mí. ¡Y ahora! ¡Ahí les vamos! ¡Toma esto! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos princesas guerreras! ¡Toma! 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 ¡Rayos! ¡Aurora! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡No me pegues! ¡Ahora se las verán conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Suéltenos! ¡Hacemos un gran equipo, chicas! ¡Rápido! ¡Hay que salvar al príncipe! ¡Me han abandonado mis chicas! ¡Y mi príncipe aún no ha aparecido! ¡Todo va a salir bien, Elsa! ¡Puedes contar conmigo! ¡Y además Tyler se convirtió en un sapo por mi culpa! ¡Qué rayos he hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me pegué! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Tyler! ¡Tenemos que avisarle a papá! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Pero qué bellezas! ¡Sería novio de cada una de ellas! ¡A ver, espejito! ¡Muéstrame de nuevo la primera! ¡Ojalá tuviera a todas ellas aquí! ¡Príncipe! ¡Estás vivo! ¡Opa! ¡Pero qué rápido! ¡Gracias, espejito! ¡Hola! ¿Qué tal, hermosas? ¿Estás loco? ¿Estás de vacaciones aquí o qué? ¡Dime ahora mismo! ¿Qué demonios estás haciendo aquí, ah? ¡Duele! ¡No me pegues! ¿Y por qué huiste de la boda, eh? ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Yo simplemente no estaba preparado para casarme! ¡Así que decidí escaparme! ¿Te escapaste? ¿Y qué hay de lado, madrina malvada? ¡Ella no es malvada! ¡Yo fui quien le pidió que me escondiera en este lugar! ¡Ven con nosotras! ¡De esta no te salvas! ¡Cuando regreses, deshaces la maldición de Elsa! ¿Vale? ¡No! ¡No me lleven! ¡Iu! ¡También es un llorón! ¡Ella no lo merece! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Papito! ¡Tienes que ayudarme ahora! ¡Fu! ¡Cariño! ¿Qué es eso? ¿Es un souvenir de Tim Timland? ¿Por qué trajiste a un sapo a nuestro palacio? ¡No! ¡Papá! ¡No es un sapo! ¡Es Tyler! ¿Cómo? ¿Eres idiota? ¿Por qué no estás trabajando? Lo siento, Rey Harry. No pude hacer bien mi trabajo. ¡Tú! ¡Eres un guardia repugnante! ¡Así que fuera de mi palacio! ¡Tú perteneces al pantano! ¡No! ¡Papá! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Él me salvó la vida! ¡Ja! ¡Ya me lo creeré eso! ¡Fuera! ¡Alguien ayúdeme! ¡Papá! ¡Lo arruinaste todo! ¿Por qué le hiciste eso? ¡Este es mi palacio y no quiero sapos! ¡Y punto! ¡Tayler! ¡No! ¡Elsa! ¡Te voy a extrañar! ¡Tayler! ¡Parece que lo he perdido para siempre! ¡Suéltenme! ¡No quiero irme de aquí! ¡Suficiente, chicas! ¡Ya déjenlo ir! ¿Qué? ¡No lo traten así! ¡Tienen que ser suaves con él! ¡Así! ¡Te... ¿Te gusta? ¡Ay, traidora! Rapunzel, explícanos qué pasa Yo salía con él desde hace mucho ¿O a poco no ven lo guapo que es? ¡Mi preciosa! ¡Yú! ¡Un par de traidores! ¿Con qué le has estado enviando cartas todo este tiempo? ¡Aléjate ya! ¡Solamente queremos estar juntos! ¡Y si yo lo ayudé a escapar! ¡Rapunzel es una traidora! ¡Pues vas a ver! ¡Estás acabada! ¡Vas a pagar por esto, greñuda! ¡No le hagan daño! ¡Ya suéltame! ¿Qué haces? ¡Te lo mereces! ¡Nos has estado mintiendo todo este tiempo! ¡Oh, por Dios, Aurora! ¿Cómo hiciste todo eso? ¡No lo sé! ¡Vámonos rápido! ¡Es hora de buscar a Elsa! ¡No! ¡No me dejen aquí sola! ¡Nate! ¡No! ¡No! ¡Suélteme ya! ¡Kacy! ¡Kacy! ¿Qué? ¿Lo encontraron? ¡Gracias, chicas! ¡Las espero! Ok, tengo que arreglarme para mi boda. ¡El príncipe vendrá pronto! Por favor, hagan que me vea hermosa, porque si no, el príncipe no va a besarme. ¡Ajá! 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 ¡Qué pena que Tyler no esté aquí! ¡Me pregunto dónde estará! Bueno, ya estoy preparada para besar a mi príncipe Nate De lo contrario, siempre seré horrible Lo siento, Tyler ¡Ándale, C! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Príncipe Nate, sí regresaste! ¡Y ahora bésala! Fuchi, no voy a besarla, tiene muchos granos ¡Te han dicho que la beses! ¡Rápido! ¿Y bien se fueron los granos? No, eres igual de fea que antes Pues entonces, lárgate de aquí ¡Eso! ¡Tranquila! Tranquila O sea que no va a haber boda Vámonos de aquí ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Elsa, no llores Quiero que me dejen sola Muy pronto van a ser las seis y yo estaré fea para siempre ¡Lárguense! ¡Lo he perdido todo! ¡Nunca más volveré a ser hermosa! ¡Crack, crack! ¡Elsa! ¡Tiler! ¡Me encontraste, Tyler! Elsa, quería decirte que no importa cómo te veas, para mí siempre serás la chica más bella del mundo ¡Tiler! ¡Te agradezco por salvar mi vida! ¡Eres un verdadero caballero! ¿Qué, qué? ¿De nuevo soy humano? Elsa, tus granos han desaparecido por completo ¿Qué? ¿Tiler? ¿Tú rompiste el hechizo? Hay que contárselo a todos, al fin tendremos una boda ¡El hechizo se ha roto! ¡Ya soy bonita otra vez! ¡Elsa! ¡Es cierto! ¡Pero cómo! ¿Tú besaste a un sapo? ¡Oh no! ¡Mi hija se enamoró de un guardia! ¡Se enamoró del guardia sapo! ¡Hurra! ¡Te iba a haber boda! ¡Sí! ¡Tiler me salvó a mí! ¡Y yo a él! ¡Y lo quiero mucho! ¡Y yo a ti! ¡Bueno! ¡Pues se ven muy felices! ¡Ay! ¡Gruñón! ¡Me pisaste! ¿Se que no te fijas? ¡Gruñón! 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 ¡Gruñón ¿Y si todos se dan cuenta de que mi vestido tiene un agujero? ¡Chicas, ya cállense! Espero que el diamante del año sea una de nosotras. ¡Sí! ¿Cuántas chicas guapas, pero solo una será el diamante del año? ¿A quién le va a gustar un vestido de paja? ¡Todo esto es inútil! ¡Ah, Matina! ¡Eres la chica más guapa de la ciudad! Aunque llevaras un saco de papas, la gente te adorará. Ariel tiene razón. ¡Vas a eclipsar a toda su hija! ¡Mamá, ya no aguanto más! ¡Así se me salen los ojos! ¡Oye, hija! ¡Este año va a haber muchísima competencia! ¡Detesto a esa cena! ¡Oh, me aburro! ¡Todas son aburridas! Lady Alice, déjeme presentarle a Mrs. Christie y a sus bellas hijas. ¡Este eres el espalda, pupas! ¡Ay, mamá! ¡Me vas a romper la espalda! ¿Ya las viste? ¡Vaya qué torpes son! ¡Sí! ¡Pobres de los que se casen con ellas! ¡Hay que retirarnos, pero con gracia! ¡Esta es acción! ¿Acaso no va a haber ninguna chica de Santero y... ¡Oh, sean bienvenidos! ¡Es un gusto! Lady Alice, permítame presentarle a Mrs. Kitty y a sus hijos, Mr. Nate y Miss Tina. ¡Magnífico! ¡Declaro a la Miss Tina el diamante del año! ¡Chau! ¡Chau! ¡No me lo puedo creer! ¡Gracias, madame! ¡Eso no es justo! ¡Hasta tiene paja en el vestido! ¿Qué no lo entiendes? Lo que Tina lleva es una declaración de moda. ¡Hijita, tenemos que hablar ahora! ¡Tinoska! ¡No me lo puedo creer! ¡Tú eres el diamante del año! ¡Yo tampoco! ¡Entonces seré la chica mascotizada! Sí, pero sucede que estamos en bancarrota. Y es importante que ocultes eso de la alta sociedad para que puedas casarte. Ya notaron que mi vestido es barato. No te preocupes, ellos creen que es algo exclusivo. Tú solamente sigue el juego. Mamá, te prometo que me casaré con un hombre rico y te ayudaré. ¡Adelante, cariño! ¡Ya empezó el baile! ¿Qué tal, hermanita? ¿Estás lista para encontrar al mejor partido? ¡Tengo mucho miedo! ¡Ah, Miss Tina! ¿Baila conmigo? Mejor conmigo. Muchas gracias, pero Tina se lo va a pensar. ¿Qué rayos haces? No debes aceptar bailar con el primero que se te acerque. Eres el diamante. Espera a bailar con el mejor de todos. ¡Shack! ¿No quieres bailar conmigo? Yo bailo mejor que ella. Creo que te gustará bailar conmigo. No me interesa. ¿Quién es él? El hermano de Miss Gwen y Miss Cindy. Él va a la universidad. ¡Qué raro! Un chico tan guapo. Es como si no fuera de esa familia. Buenas noches. Yo soy el señor Zack. ¡Este hermano está loco! ¡Baila con el enemigo! ¡Traidor! ¿Bailamos? Con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo te quedas? Quizás para siempre quiero encontrar a mi esposa. ¿De verdad? Pues es un honor bailar contigo. Eres el diamante del año. El honor es mío. Gracias por el baile, señorita Tina. ¡Te felicito! El soltero más rico acaba de fijarse en ti. Creo que ya está enamorado de mí. ¿Por qué has bailado con esa joven Zack? Alguien de nosotros tiene que casarse con un rico. Y no creo que mis hermanas lo vayan a lograr. ¡Muy bien pensado, hijo! ¡Esa tonta Tina nos arruinó todo! ¡Se suponía que yo iba a ser el diamante! ¡No, yo! Y esa boba acaparó toda la atención. ¡Su merienda, ladies! ¡No pasa nada! Ya verás, Cindy. Vendrán a vernos todos los pretendientes de la ciudad. Ajá. Simplemente no nos han visto bien. ¡Quítame los zapatos! ¡Ya no aguanto los pies! ¡Ay, mejor adelgaza! ¿Por qué demonios nuestro hermano se puso a bailar con Tina? ¡Porque es un bobo! ¡No hay que permitir que se case con ella! ¡Voy a tener que usar el aceite! ¡Ay! No te preocupes, hermanita. ¡Vamos a poner a Tina en su lugar! ¡Mucho mejor! Necesitamos un sirviente más listo. ¿Otra vez a Ben? ¿Cuándo vamos a comer bien? No te preocupes. Cuando tengas una cita con Zach, él te va a dar de comer. ¡Eso es gracioso! ¡Me invirtió a cenar a su casa! ¿Qué van a pensar de mí? Tina tiene razón. Una dama no puede usar dos veces la misma ropa. No tenemos dinero para otro vestido. Hay que pensar en algo. ¿Por qué no podemos perder esta oportunidad con Zach? No tenemos dinero para tela. Voy a hacer el ridículo. Oye, no te hagas eso. Ariel, ¿qué se te ocurre? Solo que... hagamos... ¡Un vestido con las cortinas! ¡Es una idea increíble! Espero que Mr. Zach alucine. ¡Yo, vanilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te ves preciosa. ¿Qué tela tan rara es esta? ¿No habías visto una tela así? Creo que sí la he visto, pero no recuerdo en dónde. La dudo mucho. Mi madre la trajo del extranjero. Interesante. Pero da igual. Déjame enseñarte la sorpresa que te tengo. ¿Una sorpresa para mí? Sí, te va a encantar. ¡Guau! Preparé esto para ti, Tina. ¿Donny y Manta? ¿Es tan suave? ¿Te gusta esto, Tina? Nunca había tenido una cita romántica. ¿En serio? Pues me sorprende que nadie haya tenido la valentía. Lo siento, qué presumido. No te preocupes, tienes razón. Tina, eres maravillosa. ¿Soy realmente digna de tu amor? Eres digna de todas las cosas maravillosas del mundo. Quizás esté enamorado de mí. Genial. Una rica chona se enamoró de mí. Todo va perfecto. ¡Ay, ay! ¿Qué estás haciendo? Vea plano tu nariz torcida. ¿Por qué? Porque va a venir tu prometido. Alégrate de que le gustaste. Pero mi nariz está bien. ¡Está chueca! ¡Ay, no! ¿Por qué Tina no tiene que hacer nada para ser perfecta? Ajá. A la gente ni le importa lo que trae puesto. ¿Cómo ha podido nuestro hermano invitarla a una cita? No te preocupes. Cuando venga a cenar, la haremos quedar en ridículo. Tienes razón. Y así Zack y nuestra madre la echarán de aquí. ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Miss Gwen? Buenas tardes. Buenas tardes, Mr. Harry. Pero qué interesante Ramo me trajo. Estas son flores de su patio. La verdad es que te pareces tanto a mi... ¿Mamá? ¡A mi yegua! ¿Ya nos vamos? No estoy segura. ¡Está encantada! ¡Que se lo pasen bien! ¡No, no, no! Gwen, ¿qué tal estuvo tu paseo con Mr. Harry? No, no me lo recuerdes. ¿Qué les pasó a tus mejillas? Mr. Harry me enseñó su colmenar. ¡Y me picaron las abejas! ¿Un colmenar? O sea que es rico. ¿Y qué te ha regalado? ¿Una copia de la herradura de su yegua? ¡Ja, ja, 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 Buenas tardes. Quiero presentarles a mi amada, la señorita Tina. ¡Qué asco! Cindy, actúa con respeto. Ah, hablo de la comida. Tomen asiento, por favor. Tinojka, no sabes cuánto gusto me da que hayas venido a esta cena con nosotros. Sí, a mí también me da mucho gusto. Mamá se ha vuelto completamente loca. Tenemos que hacer que Tina se vaya de la cena. ¡Me complace estar con ustedes! Tina, ¿te estás enfermando? No estoy bien. Solo que no puedo dejar de estornudar. Miss Tina, se te va a caer la baba en todo el vestido. ¡Chicas, ya basta! ¿Cuál vestido? ¿Es una cortina? Por la linda cortina de Miss Tina. ¡Mi vestido! Cindy, ¿qué has hecho? Veo que no soy bienvenida aquí. Discúlpame. Pobrecita, ¿es tan fácil hacerla llorar? ¡Insultaron a mi futura esposa! ¿No tienen vergüenza? Hermano, ¿qué te pasa? Tú nunca nos gritas. ¿Por qué siempre tienen que estropearlo todo? ¡Mamá! Señorita Tina, perdónalas. Tus hermanas me odian. Solo están celosas porque tú eres el diamante. ¿Vas a dejar de cortejarme? No, claro que no. ¿Pero de qué hablas? Pero tu familia no me acepta. Por ti, Tina. Iría incluso contra mi familia. ¡Qué locura! ¡Está enamorado de mí! ¡Qué bien! Esta niña rica está loca por mí. Miss Tina, disculpa, pero no puedo más con esto. ¿Qué sucede, Mr. Zack? Quiero pedir tu mano. ¡Pero qué horror! ¡Esta casa se cae a pedazos! ¡Mamá, ya no te preocupes! Pronto Tina se casará con el señor Zack y así. Todos nuestros problemas se solucionarán. ¿Qué tal tiene el techo, sí? ¡O se va a caer encima de todos nosotros! ¡Qué cansado! ¡Siguen cayendo más y más pedazos! Ariel, límpialo bien, ¿sí? Muy pronto va a llegar Miss Christy. ¿La madre de Zack? ¿Y eso por qué? A organizar la boda. Y hay que ocultarle que somos pobres. Ajá, mientras no se caiga el techo. Muy buenas tardes, Miss Kitty. ¡Oh, no! ¡Oh, rápido! ¡Finjan que todo está muy bien! ¡Uy! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué están haciendo su hijo y la sirvienta? ¡Mate! ¿Qué te pasa? ¿Se está cayendo el techo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Miss Christy, pero qué graciosa es, ni que fuéramos unos pobres. No lo sé. ¿Qué es eso que tienen ahí? No lo veo bien. ¿Dónde? ¡Jajaja! Miss Christy, eso no es nada importante. Solamente estamos haciendo limpieza general para la boda. Incluso limpiamos el... hecha. ¿Y todo eso para la boda? Justamente de eso quería hablar con usted. Misak necesita una esposa que sea rica. Sí, lo entiendo y tenemos mucho dinero aquí. Nosotros también. ¿Entonces tenemos un trato? Sí, trato hecho. Ahora solo esperemos a que Tina no estropee nada. Si de verdad me quiere aceptar a mi pobreza, tengo que decirle la verdad. Zack, ¿quieres sentarte junto al lago? Sería un placer, Tina. Muy bien, quería hablarte de algo. Interesante. Me pregunto cómo le está yendo a Tina. ¿Cómo te sentirías si tu prometida tuviera título pero fuera pobre? Pues... ¿Pero qué rayos hace? ¿Le va a confesar la verdad? Ni siquiera había pensado en eso. Todos los que conozco son ricos. ¡Pero qué tonta! ¡Lo va a arruinar todo! Bueno, y si fuera pobre, pero solo teóricamente... De todas formas, te casarías conmigo, ¿no? Pues... ¿Pero por qué lo preguntas si tú no eres pobre? Verás, tú me quieres a mí y yo a ti. Tengo que confesarte algo. ¡Aaah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Aaah! 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 ¡Rayos, Zack! ¡Mi hermano se está ahogando! ¡Ah, sí! ¡Voy a rescatarlo! ¡Vamos, Zack! ¡Dale prisa! ¡Voy! ¡Me estoy desabrochando los botones! ¡No hay tiempo! ¡Aaah! ¡Toma mi mano! ¡Rayos! ¡Eres un bruto! Zack, ¿sigues desvistiéndote? ¡Vamos! ¡Tenemos que hablar rápido! ¡Disculpa, Zack! ¡Night! ¿Por qué hiciste eso? ¡Tenía una cita con mi prometido! ¡Y estabas a punto de decirle que somos pobres! ¡Me estabas espiando! ¡Acaso no ves lo que estás haciendo! ¡Si él se entera que no tenemos ni un centavo va a cancelar la boda! ¡Pues no lo creo! ¡Él me ama, de verdad! ¡No seas ingenua! ¡Mr. Zack solamente ama el dinero! ¡Cállate! ¡Tienes envidia de nuestro amor! ¡Atrás! ¡Aléjate, lunática! ¡Si le cuento todo, me compadecerá y me querrá aún más! ¡Si descubre la verdad, entonces estamos perdidos! ¡Si me entero de lo que le contaste, entonces te va a ir mal! ¡El agua fluye libre! ¡Calienta el sol! ¡Agué! ¡Deja de gritar! ¡No grito! ¡Estoy cantando! ¡Ya trajeron el periódico de hoy! ¡Vamos a ver qué dice sobre ti y sobre mí! ¡Nada! ¡Oh! ¡Ni siquiera nos mencionan! ¿Y a Zack sí? ¡Mira! ¡Dice que... ¡Dice que Zack le pidió matrimonio a Tina! ¡Wen, mira! ¡Dice que su matrimonio es por conveniencia! ¿Qué? ¿Cómo supieron que Zack necesita su dinero? ¡No lo sé! ¡Es una vergüenza para nuestra familia! ¡Tenemos que encontrar a quien escribió este artículo y darle su merecido! ¡Sí! ¡Hay que hacer que se retracte! ¡No quiero que hable así de Zack! ¡Vamos, Cindy! ¡Hay que encargarnos de ese gusano! ¡En cuanto sepa de quién es este artículo, le volaré la cabeza! ¡Sí! ¡Que aprenda a no desprestigiarnos! ¡Pues, estoy mareada! ¡Tranquila! ¡Ya casi llegamos! ¡No puedo más! ¡Cochero! ¡Detenga el carruaje! ¡No lo detenga! ¡Tenemos prisa! ¡No! ¡Tíralo por la ventana! ¡Toma! ¡Ponte este! ¡Mucho mejor! ¡Escucha! ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! ¡Hagamos que ese escritor suelo escriba algo desagradable sobre Tina! ¿Eh? ¡Vamos a humillar tanto a esta Tina que hasta Zack va a querer tejerla! ¡Es una idea brillante! ¡Deberías vomitar más seguido! ¡Pobrecita de mi hijita! ¡Temo que no tenemos dinero para tu vestido de novia! ¡Mamita! ¡No te preocupes! ¡Zack me quiere aunque sea pobre! ¿Le dijiste la verdad? ¡No! ¡Nate no me dejó! ¡Hiciste lo correcto! Creo que está mal mentir a las personas que amas Pero lo haré por ustedes Me alegra mucho que no solo encontraras a un novio rico Sino también el amor ¡Ajá! ¡Qué horror! ¿En serio? ¿Voy a casarme con este vestido? No se preocupe, mi lady Lo adornaré con flores ¡Eso es! ¡Así taparemos cada agujero! ¡Qué emoción ser su esposa! ¿Estás segura de que ese escritor trabaja aquí? ¡Estoy segura! ¡Míralo! ¡Allí está! ¡Vamos! ¡Lady Alice! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Vives en este desván? No, obvio no Aquí vengo a escribir mis artículos ¡Ah! O sea que tú eres la escritora Que escribió cosas desagradables Sobre nuestro hermano No dejaré que insultes a mi familia Mejor hay que insultar a Tina Mistina se hurga la nariz Punto ¡Ya basta! ¿Cómo insulté a su hermano? Escribiste que su matrimonio es por conveniencia No queremos que todo el mundo se entere de que Zack quiere dinero A Mistina le gusta besar zapos ¿Qué les hace pensar que el artículo era sobre Zack? ¿Entonces de quién se trata? Da igual, no hay tiempo Mejor escribamos que Tina es una tarada O le contaremos a todos tu secreto ¡No hace falta inventarse cosas sobre Tina! ¿Eh? Tengo información comprometedora sobre ella Toma, mira ¡Pero eso es imposible! Ariel ¿Y si se entera de que soy pobre y ya no me quiere? No te preocupes El amor del Mr. Zack por ti es real No te va a dejar Dinero, dinero ¡Cómo me gusta el dinero! ¡Ah, señor Zack! ¿No llega tarde a su boda? Me da igual Es mi despedida de soltero ¿Y si parezco popa? Y todo se rienda ¡Tú eres la chica más bella! ¡Da igual lo que te pongas! ¿Se va a preparar para la ceremonia? ¡Ya déjenme! ¡No me importa lo que me voy a poner! ¡Dinero, dinero! ¡Cómo me gusta el dinero! ¡Cielos! ¡Qué suerte tiene Tina! ¡Consiguió al mejor postor! ¡Sí, sí! ¿Dónde están Gwen y Cindy? ¡La ceremonia ya va a comenzar! No puedo esperar a que esto acabe ¡Quiero ir a cantar! ¡Atención! ¡Ahí viene la novia! ¡Pero qué onda con su vestido! ¡No entiendo por qué es tan... ¡Amarillo! Este vestido lo ha hecho un diseñador de modas extranjero especialmente para mi Tina ¡Ah! ¡Estamos aquí reunidos para unirlos en matrimonio! ¡Y en el dinero! ¡Zack! ¡Estoy tan feliz! Tina ¿Por qué te pusiste eso? ¡Te ves horrible! ¿Tomas a Tina, Zack como tu esposa? Yo... ¡Algo! ¡Nos oponemos a esto! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Tenemos noticias! ¡Chicas! ¡Me están avergonzando! Tina no es quien dices ser ¿Quién? ¡Ey! ¡Esperen! ¿Qué es todo esto? ¡Quiero que me digan de qué se trata todo esto! Resulta que Miss Kitty y sus hijos querían engañar a nuestra honrada y noble familia ¡Un escritor nos dio información! Bueno, ¿y qué fue lo que les dijo? ¡Que ustedes están en bancarrota! ¿Qué? Y querían que Tina se case con alguien rico para cubrir sus deudas Y no dejaremos que nos vean la cara ¡Zack! ¡Pero tú me amas! ¿Verdad? ¡Lo sé! Tina ya basta ¿Zack ya no me amas? En lo bueno y en lo malo ¿Recuerdas? No te amo a ti, Tina Solo me casé contigo porque eres rica O al menos eso creía ¿Qué? ¡Esto no puede estar pasando! Adiós, Tina No sabía que fueras tan mentirosa ¡Vaya! ¡Qué vergüenza! ¿Así que estafara una familia decente? ¡Arriba, Téchilútes! ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¡Hermanita, espera! ¡Tinoska! ¡Ya cálmate! ¡Yo tengo la culpa de que te haya pasado esto! Solamente queríamos pagar las deudas y ni siquiera pensamos en ti No es culpa suya Zack solo fingía y yo creía que él me quería Calma, calma Voy a arrancarle la cabeza a ese Zack y vamos a encontrarte un hombre de verdad Ay, que si te ame y te mantenga a salvo Da igual el dinero Ya pensaremos en algo Gracias por apoyarme Los quiero mucho También nosotros Me pregunto ¿Quién habrá delatado nuestro secreto? ¡Pero qué escándalo! ¡Por poco y nos estafan! Ahora quedamos bien ante la sociedad y Tina y Miss Kitty son unas losers Con Cindy vamos a hacer las mascotizadas Pero ya dejen de comer chocolates o van a romper sus corsés ¡Ey! ¡Ups! ¿Qué ocurre? ¿Ya llegamos? ¿Qué tan pronto? ¿Qué tan pronto? ¿A dónde nos trajo el cochero? Esta es una especie de granja ¡Oh, rayos! ¿Cómo vamos a llegar a casa? No te preocupes Ahora el pueblo nos adora ¡Granjeros! Hay que pedirles ayuda Señor granjero ¿Podría ayudar a esta noble familia a volver a casa? ¡Hija! ¿Qué? Te pedí que sacaras a los espantapájaros y por qué siguen aquí aún ¿Espantapájaros? ¿Pero cómo te atreves? ¡Los voy a mover, papá! ¡Ah! ¡Está en casa! ¡Está en casa! ¡Está en casa! Mamá Mira lo que escribieron sobre mí ¡Qué horror! Aquí dice que abandonaste a la pobre princesa Tina en su boda, hijo Sí Y dicen que soy un patán ¡Tú cállate! No soy un patán ¡Van a pagar por esto! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser, hijo! ¿Eso es estiércol de vaca? ¡Vaya! ¡Qué vergüenza! ¡Tenga cuidado, señor! ¿Acaso no lo ve? ¡Hay fila! ¡Soy su hermano! ¡Oh, guau! ¡Pero cuántos pretendientes! Estoy en shock Todos están indignados por lo que hizo Zack y ahora quieren protegerme Me alegro por ti, hermana Querida Lady Alice Bueno, yo ya me voy Bueno, yo ya me voy Tengo que entregar una carta Ahora tú elige a tu novio ¡Pero por favor! ¡Pero por favor, ten cuidado! ¡Muy buenas tardes a nuestros queridos lords y ladies! ¡Díganos qué les pareció ¡Díganos qué les pareció nuestro impresionante! ¡Vaya! Es muy inusual Es extraordinaria si lo pones en términos... ¡Vaya sutiles! Bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho Pero los demás, ¿qué opinen? Bueno, yo creo que Zack sí se pasó un poco de la raya Creo que hizo algo muy terrible Pero la justicia prevaleció y a mi hijita Tina le fue de maravilla ¡Ah! ¡Ah! Oí que alguien dijo que me pasé de la raya Pues bien, tras vagar durante años por desiertos y mares Buscando una copa hecha de mil lágrimas de bellas doncellas Hasta que por fin la encuentras y te pasas de la raya De todos modos, hoy presentaré para ustedes la copa Miren aquí, damas y caballeros Es el trofeo para el mejor suscriptor Así que vean, aquí está ¡Guau! 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 ¿No te importa si la sujeto un rato? Con cuidado, con cuidado Esto es tan bonito, es como una obra maestra Por supuesto Esto es legendario Está hecha, repito, está hecha con las lágrimas de mil doncellas ¡Guau! ¡De felicidad! ¡Guau! Nuestros alfareros esculpieron a mano cada curva Cada retrato fue grabado especialmente para ustedes Es una porcelana de China recogida Y la propia arcilla se recogió de las profundidades del río Maacoca Así que... Es preciosa Querido Tuke Zack, si me permite preguntarle algo Dígame, ¿cómo es que se consigue este grandioso trofeo, eh? En realidad no es tan difícil Solo tienes que derrotar al dragón Sacar la espada del rey Arturo de la piedra Y besar a la bella durmiente No, Zack, estamos hablando en serio Bueno, para ganar esta preciosa taza de Crazy Casa Esto es lo que tienes que hacer Número 1, escribir en un comentario Y decir por qué eres el suertudo Sin suerte y contar una historia bastante cool Que nos pueda gustar También está Llega Suertudo y Mega Suertudo Ustedes escriban sus historias Y nosotros las leeremos Y nos aseguraremos para elegir bien Quién se lleva esta preciosa taza Pero asegúrense de decirle a sus padres Que entraron en este concurso No lo olviden Chicos, por favor, suscríbanse a nuestro canal Denle a la campana para no perderse nuestros videos Porque en algunos de ellos Tenemos grandes premios ¡Premios! Sí, así es ¿Y qué más? Y ahora miren nuestras meteduras de pata Va para los bloopers Ya estuvo ¡Se te ve todo! Mamita, te prometo que me casaré con un rico Y salveré ¡Se equivocó, Tina! Somos buenas ¡Mentirosas! ¡No! ¡No mentimos! Chicos, déjenme en los comentarios Si creen que somos buenas ¿Qué pasa, Nate? Perdón ¿Qué tal mi sombrero? Dejen sus comentarios ¿Cuánto, Tyler? Te alcanzaremos y te arrepentirás ¡No me hago responsable de lo que haga! ¡No me atraparán, tontuelas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡No inventes! ¿Viste eso? ¿Algo en el aire lo succionó? ¡Mariel! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que salvar a Tyler! ¡Mi amor! ¡Voy contigo! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿En serio saltaste? ¡Rayos! Pensé que lo salvaríamos de otra manera ¡Ariel! Entonces te decía ¡Patre! ¡Quiero un millón de kilos de oro! Evochka, ¿qué cosas dices? Eso equivale a todo el oro de nuestro pueblo ¡No me importa! Soy la princesa y demando que me sea entregado ¡Eva, suficiente! Tu comportamiento es terrible ¿Quieres ser castigada? ¡Pero papá! Bueno, Harry Estoy de muy mal humor Así que escribe mi nueva orden Cada habitante deberá pagar Cien monedas de oro a la corona real ¿Quiénes son ustedes? ¡Harry! ¡Son bandidos! ¡Captúralos! Chicas, parece que quieren atraparnos ¡Dispérsense! ¡Harry, atrapanos rápido! ¡Suscríbete a su orden! ¡Majestad! ¡Qué aburrimiento se siente en el reino! ¡Hace mucho tiempo que mi padre no organiza un baile! ¡El último baile fue en el año 1557! ¡Qué horror! ¡Pero qué sucede! ¿Y quién eres tú, desconocida? Yo soy Kitty ¿Y tú? ¿Acaso no sabes quién soy? ¡Eso es una falta de respeto! Pues, la verdad, esta es la primera vez que te veo ¿Quién? ¡Inclínate ante mí, súbdita! ¿Cómo? ¿Estás loco? ¡No soy tu sirvienta! ¿Y por qué continúas hablando en ese dialecto tan extraño? ¿Acaso eres extranjera? Oye, escúchame bien, idiota ¡Ya me estoy enojando! ¡En serio! ¡Y te irá mal! ¡Si eso sucede! ¡Estoy impresionado! ¿Qué tanto maúllas? ¡Gato! ¡Gato con botas! Señorita, ¿y qué tal si me acompaña a un paseo? ¡Le mostraré todo mi reto! ¡Estás loco! ¡Me sorprendes! ¡Y qué disfraz tan feo! ¡Mejor ayúdame a ir a casa! ¡Sígueme, bella dama! ¡Buen día, su majestad! Cindy, ¿qué es esto? Tú deberías estar esperándome a mí, no yo a ti ¡Perdón, se lo ruego! ¡Estaba preparando sus alimentos! Bueno Te doy a conocer que queremos organizar un baile Así que esperamos unos bocadillos grandiosos para nuestros invitados Todo se hará como ordenen Amor, no te preocupes, yo estoy contigo Tyler, hay gente aquí ¿Quiénes son ustedes? ¡Gandidos! Cindy, llama a los guardias ¿Qué es lo que llevan puesto? Disculpe, pero no somos bandidos ¡No somos bandidos! Somos gente normal y por alguna razón llegamos aquí Solo queremos volver a casa ¿Podrían ayudarnos a contactar a nuestros padres por WhatsApp? Su majestad, no entiendo lo que dicen Comunicarse, WhatsApp ¿Qué son esas palabras? ¿Entonces qué? ¿Nos van a ayudar? Porque ya nos esperan en la fiesta ¡Guan! ¡Voy a salvarla! ¡Llamaré a los guardias! ¡Guardias! Los he capturado Oye, bro, ¿qué onda contigo? ¿Por qué no se encerraste en esta jaula? Yo no comprendo su lenguaje Esta es una orden del rey ¿Cómo que del rey? ¿Están mal de la cabeza o qué? ¿Dicen que son reyes, príncipes? ¡Qué idiotas! Y que lo digas Ustedes son una amenaza para el reino Y no se irán de aquí Oiga, ¿qué le pasa? ¡Esto es injusto! ¡Esto no se debe hacer! Familia real Quiero preguntar Si ya están enterados De lo ocurrido ¡Sí, padre! ¡No me diste el oro! ¡Siéntate ya! Unos intrusos Han logrado entrar al castillo ¡Son peligrosos! Increíble ¿Y por qué soy la última en enterarse? Padre Debemos liberarlos ¿Estás demente? ¿No te preocupas por tu vida? Quizás podrías darles una oportunidad Sí, concuerdo Al menos sabremos quiénes son Quizá ni siquiera son delincuentes ¿Sí? Bueno ¡Harry! ¡Ven aquí! Estoy a sus órdenes Su majestad A ver ¿Cómo podemos saber si debo liberar a esos harapientos o no? Tengo una moneda Y podemos adivinar Si sale del lado de la cara Los liberamos Y si sale cruz Usted no vio esto Y si sale cruz No Ah sí ¡Qué curioso! ¡Cara! Sí Puede liberarlos ¡Increíble! ¡Viva! ¡Eh! ¡Espera! ¡Yo también quiero verlos! ¡Detente! Y tú, Harry Anota la orden sobre este juego Que todos sepan que yo lo inventé Pero ¿Cómo lo llamaremos? ¡No! ¡Ya sé! ¡Cara o cruz! Ah Bueno Pero si yo lo inventé ¡Shh! No contradigas al rey Este es mi juego Y punto Ah sí Claro Su majestad Niñas Estamos en un gran problema Obby Hemos sido secuestrados Por unos totos disfrazados De reyes y princesas Escuchen Mientras no podamos salir Hay que seguirles el juego ¿Pero cómo? Pues fingiremos Que también somos princesas Y príncipe ¡Ah! O sea que también somos Una familia real ¿De verdad crees Que nos parecemos a ellos? ¿En serio? ¡Tiler! No hay de otra No quiero quedarme Tras las rejas ¡Buen día de nuevo! He venido por ustedes ¿Has venido a liberarnos? ¿Verdad, guapo? De momento Se quedarán con nosotros Mi padre está ansioso Por conocerlos ¡Qué genial! ¡Abre! Ya no aguanto más ¡Oh vaya! ¿Tantos deseos Tienes de conocer a mi padre? ¡No! Debo ir al baño ya ¡Abre! Te agradecemos Ya no aguantábamos más Estar aquí Pasen por favor Mi padre los espera Bien Perfecto No hay nadie aquí Tomaré el collar de mi madre Y se lo regalaré a Kitty Este signo de tensión De seguro le encantará Bueno Invitados de quien sabe de dónde Cuéntenos quiénes son ustedes ¿Yo? Soy la princesa Baronesa séptima Kitty la magnífica Kitty ¿Qué dices, tontita? Intentando salvarnos Adelante Preséntate Bueno Soy la duquesa segunda Ariel Príncipe y heredero del trono Mi nombre es Tyler ¿De verdad? ¿Así que sangre azul Corre por su cuerpo? Pero claro que sí Somos de sangre tan azul Que le sorprendería ¡Bien! Perdónenos Nos disculpamos No sabíamos que eran invitados Tan distinguidos Pensamos que eran malhechores Bueno Lo importante es que todo Este claro ahora ¿Pero qué llevan puesto? ¿Dónde están sus vestimentas? Nunca he visto tales atuendos ¡Ah! En nuestro reino Todos se visten así ¡Ah! Mejor díganos ¿Cómo es que llegaron aquí? ¡Jaja! Será mejor que se sienten ¿Y nosotros también podemos? ¡Ah! Muy bien Les cuento lo que pasó Mis besties y yo Quiero decir Mis amigos y yo Íbamos en la carroza ¡Ah! ¡Yeah! ¡Qué fiestos! Deberíamos hacer algo así En nuestro reino ¡Oh sí! Deberíamos invitarlos a todos Y hacer una gran fiesta ¡Yeah! ¡Sí! ¿Y eso qué fue? ¡Nos atacan! ¡La carroza ha sido atacada! ¡Ay no! ¡Algo malo está pasando! ¿Qué importa qué es? ¡Vámonos antes de que nos ven! ¡Vamos! Y así fue como llegamos a este lugar Perdónenos No imaginamos que en realidad Fueron atacados ¡No te fijes viejita! Eh... Daré órdenes de que los alimenten Y ayuden en lo que necesiten ¡Kitty! ¡Te traigo algo! ¡Ay hijito! ¿Para qué traes esta caja? ¿Es un regalo para mí? Bueno No es exactamente para ti Aunque sí es para ti Toma Aquí tienes ¡Oh guau! ¡Qué collar tan maravilloso! No entiendo nada Si recuerdo bien Yo tenía uno igual ¿De verdad? Tal vez te confundiste Dime rápido ¿Por qué me regalas Mi propio collar? Madre Eso es lo que yo Limpié Y después se le cayó Una piedrita Y lo llevé a reparar Con un maestro ¿O quién es Quien pudo arreglarlo? Es cierto Ya ves que mi hijo Es tan noble Estoy impresionada Muy bien por limpiarlo Pues sí Su Nate Es todo un caballero Te lo agradezco Bueno vamos Todavía hay que alimentarlos ¡Qué increíble es ella! Nunca he conocido A alguien así En nuestro reino Necesito pasar más tiempo Con ella ¿Cuándo podremos Volver a casa? Esto es una locura Ariel Tranquila Estamos haciendo Todo lo posible ¿Y cómo terminamos En esta familia Tan loca? No tengo palabras Oh Mira Mira al parecer Incluso escriben cartas Oh Me pregunto ¿Qué dice ahí? Carta del rey Donnie Hoy irrumpieron Unos desconocidos En el reino Pero resultaron Ser de la realeza Ariel ¿Viste eso? Dice que es el año 1558 ¿Siglo 16? ¿En serio? Debe ser broma ¿Y ustedes qué hacen aquí? Díganme ¿Quién los dejó entrar? Señor Es que nos perdimos En la casa Llegamos a esta habitación Por accidente ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! Eh Señor ¿Cómo se llamaba? ¿Podría decirnos ¿Qué año es? Están bien A caso de la cabeza Estamos en el año 1558 ¿Qué? Deje de mentirnos Estamos en el año 2023 O 2024 Chicos Escriban en los comentarios ¿Qué año es ahora? ¿Qué? Definitivamente están locos Salgan de aquí ahora O llamaré al médico Y haré que los encierren En un calabozo Por lunáticos Y ahí las condiciones Son mucho peores que aquí Está bien Solo era una broma Muy gracioso ¡Vámonos de aquí! Algo no me agrada de ellos Esas personas parecen Muy sospechosas Demasiado sospechosas Señor Harry Por fin estamos a solas ¿Por qué se me acerca Tanto señorita? Usted me prometió Un encuentro Ya pasó un mes Y no tuvimos Una cita ¿Sabe qué? Tengo que bañar A las vacas Y alimentar A los caballos Ven aquí No me iré de aquí Sin una cita Déjame en paz loca Ve a cocinar Tus sopas Pero qué bueno Que Cindy Ya tiene todo preparado Toda la comida Se ve bastante bien Rápido Dame palmadas En la espalda ¿Te sientes mal? Te voy a hablar Con un doctor ¡Idiota! Pégame rápido Ya se me pasó ¿Por qué te quedaste ahí? ¿Y para qué me hablaste? Bueno Yo quería ofrecerte Estos exquisitos platillos De aquí Adelante Disfrútalos ¡No inventes! ¡Muchas gracias! Kitty, cuidado Eso no se hace Es peligroso comer tanto Déjame en paz No me mires Mientras como Me pregunto ¿De dónde aprendiste Esas palabrotas? Y de por sí Ustedes ya hablan Con palabras muy raras Oh, vaya Otra cosa Que jamás había oído Así que tú eres El príncipe, ¿cierto? Bueno, eres todo un perdedor Oye, Kitty ¿Qué significa esa palabra? No importa Bueno ¿Me concedes una pieza de baile? ¡Claro! Qué bueno que aprendí Un poco de hip hop Si tan solo supiera Qué significa eso de hip hop Ay, perdón Veo que están aquí Bien Por fin conoceré A nuestros invitados En nuestro castillo Todos hablan de ustedes ¿Y tú qué? ¿También eres princesa? ¿Acaso no se me nota? Pues La verdad no Y yo también soy princesa Así que Reverénciame Ella es mi hermana ¿Cómo te atreves A decirle eso? Me quejaré con papá Y ese será su fin ¡Alto, alto, alto! Solamente fue una broma Olvídalo ¿Sabes? Mejor te voy a dar un regalo ¿Vale? Bien Toma Aquí tienes Son jeans Una prenda muy de moda Pantalones Pero Nosotros no usamos eso Solo los chicos Pueden usarlos Ay Vamos, inténtalo Póntelo Seguro que te van a encantar Y de por sí Solo hay un par de ellos Confía en mí No hay nada igual En este reino Oh, wow Adoro todo lo que proviene Del ultramar De acuerdo Gracias Uy ¿Qué? ¡Horror! ¡Es imposible caminar con esto! ¿Y de qué sirve que estos ¡Johnso! ¡Cómo se llamen! ¡Sean bonitos! ¡Ah! ¡Eva! ¿Qué es eso? ¡Yances! ¡Oyenses! ¡Oyango! ¿De dónde los sacaste? ¡Quítatelos ahora! ¡Eres una princesa! ¡Debes usar vestidos! ¡Y no esa cosa! ¡Uy! 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 ¡Auch! ¡Qué fastidio! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Quítatelos antes De que tu padre Se dé cuenta Él mismo ordenó Que las princesas Solo usaran vestidos ¡Oh! 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 ¡Quítamelo yo! ¡No me gusta eso! ¡Mamá! ¿De dónde vienen Esos gritos? ¡Papá! ¡Te lo imaginaste! ¡Oh! Cariño Todos estamos bien ¿Dónde están los invitados? ¿Por qué no están para atenderlos? No sé Hace rato que no los veo ¿Pero qué les pasa? ¡Vayan con ellos de inmediato! ¿Qué tal si les ocurre algo en el castillo? ¡Oh! ¡Rápido! ¡Agarra esos pantalones Y tiralos lejos De nuestro reino! Casi nos descubre ¡Como sea! ¡Su majestad! Estamos en una desgracia ¿Alguien los ha molestado? ¡No! Aquí todos dicen Que es el año 1558 ¿Y qué es el siglo XVI? Bueno ¿Cuál es el problema? Pero Si estamos en el siglo XXI ¿Qué acaso Todos se pusieron de acuerdo? ¿Van a decir Que no tiene celulares? ¿Celo qué? ¡Claro! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Rayos! ¡No lo traje! ¡No está conmigo! ¡Sí! ¿Cómo pudimos olvidar el teléfono? ¡Mire! ¡Ya ve! ¿Quiere decir Que nunca ha visto uno? ¡Quítenme esa cosa! ¡Quieren llevarse mi alma! ¡Tiler! Él realmente Le tiene miedo al teléfono Ya sé, Ariel Todos aquí están locos Llama a un taxi ¡Vámonos! ¡Ciri! ¡Pide un taxi! Su solicitud No puede ser procesada Necesito una dirección ¡Rayos! No dirección ¿Cómo se llama esta calle? ¿Casa? No sé, algo ¿Cómo se llama este lugar? Dígame algo, por favor El reino de Donia O sea, el mío ¡Reino de Donia! ¡Eso no existe, Dios mío! Geolocalización ¡Ariel, cierto! ¡Tiler! No quiero desilusionarte Pero aquí nada funciona ¡Ustedes son unos dementes! ¡Les tengo miedo! Ariel, vamos al techo Allí seguro que hay señal ¡Madrecita, perdóneme! ¡Basta! Afortunadamente, nadie te vio Y eso es lo importante ¡Oh, vaya! ¿Y esto qué es? Al parecer, nuestros invitados Entraron aquí en esta cosa Uy, no entiendo ¿Qué es esta cosa? Y tienen ruedas como nuestra carroza Pero más pequeñas Quizás es una mini carroza Eva, no te atrevas ¡Mamá! ¡Esa cosa me está llevando! ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme! ¡Hija mía! ¡Harry! ¡No podrás escaparte de mí! ¡Ya! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Auxilio! 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 ¡Fantasmo! ¡Hija mía! ¿Otra vez te caíste? ¡Qué día tan desafortunado! ¡Rápido quemen esa cosa! ¡Es incontrolable! Por supuesto, por supuesto ¿Escucharon lo que dijo? ¡Nos quedó claro! ¡Jamás volverá a ver esa cosa en el reino! ¡Descuide! ¡Nos dejaron un encargo terrible! ¡Debemos atrapar algo y deshacernos de algo que ni siquiera sabemos qué es! ¡Qué horror! ¡No se mueve! ¡Debemos llevarlo rápido a la hoguera! ¡Podría estar poseído por espíritus malignos! ¡Rayos! ¡No hay señal! ¡Ni siquiera una rayita! ¡Demonios! ¡Parece que alguien nos está jugando una broma pesada! ¿Qué están haciendo? ¡Intentamos pedir un taxi! ¿Tienen un teléfono? ¡Oh, wow! ¡Kitty! ¡No funciona! ¡No, no! ¡Todo menos esto! ¿Qué pasa? ¡Se acabó la batería! ¡Ya no hay forma de prenderlo! ¡Cielos chicas! Creo que ya lo entendí. Algo extraño está pasando en este lugar. ¿Por qué todos hablan del siglo XVI? ¿Cómo que por qué? ¡No olviden que llegamos aquí por una especie de portal! ¡Dios mío! ¡El portal! ¡Es cierto! ¡Nos envió al pasado! ¡Es broma! ¡Esas cosas no existen! ¡Ay! ¡Parece que sí existen! ¡Ay! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Ay! ¡Concéntrate! ¡No seas un cobarde! ¡Tenemos que volver a encontrar ese portal y regresar! ¡Asombroso! ¡Así que ese Nate con botas sí es un príncipe! ¡Nos vemos! ¡Alto! ¡Te volviste loca también! ¡Ah! ¿Acaso te enamoraste del príncipe, ah? ¡Ay, no! Voy a decirle a Nate que nos quedaremos aquí por mucho tiempo. ¡Oh, no! ¡Vamos a quedarnos aquí por mucho tiempo! ¡Ariel, tranquila, bebé! Estoy contigo. ¡Ojalá encontremos la forma de salir de aquí! ¡Ah! ¡Estoy muy aburrida! ¡Estoy muy aburrida! ¿Alguien quiere entretenerme? ¡Mmm! ¡Extraño a mi hermana y a mi mamá! ¡Oh, no! ¡Cierto! ¡Tengo invitados! ¿Qué tal, chicos? ¿Están listos para entretenerme? ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Porque lo digo yo. Soy la princesa y les estoy ordenando. ¿Y qué pasa si nos negamos? ¿Ya se les olvidó el calabozo? ¿O quizás les gustó estar encerrados? No, no nos gustó. Ya te entendimos. Vamos a entretenerte. ¿Qué es eso? Pues, querías entretenimiento, ¿no? Estos son los disfraces que encontramos. Veo que ya te hicimos reír, ¿cierto? ¿Ya podemos irnos? ¡No! ¡Sigan entreteniéndome! ¡Oh! ¡Somos unos bufones muy graciosos! ¡Oh! ¡No es gracioso! ¡Pero, ¿qué está pasando aquí? ¡Eva! Papá, nuestros invitados solo me están entreteniendo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso perdiste la cordura? ¡Qué vergüenza! ¡Eres una deshonra! Miren, ahora les mostraremos un truco. ¿Eh? ¿Qué es un truco? En resumen, existe algo llamado gravedad. ¡Wop! ¡Y ya está! Seguro nunca habían visto algo como eso. ¿Qué has hecho? ¡Esa es una taza invaluable de mi vajilla! ¡Me la dieron de regalo! ¿Pero qué le pasó? Aún quería contarles sobre la ley de la gravedad. ¡Son unos idiotas! ¡Mi padre los destruirá por esa taza! Creo que metimos la pata. ¡Corre! Kitty, es tan interesante hablar contigo. Oh, vaya. ¿De verdad? Claro que sí. Es que es tan interesante y además sabes palabras extranjeras. Y aún no sabes. Acerca de TikTok y de Instagram. ¿Tik qué? Increíble. Realmente no estamos en el siglo XXI. No entiendo cómo fue que llegamos aquí, cielos. ¡Oh, Nate! Veo que atiendes muy bien a nuestra invitada. Bien hecho. ¡Ajá! ¡Incluso dijo que soy buena onda! No, te entiendo. ¡Oh! Necesitamos hablarle a un traductor. ¡Su majestad no lo va a creer! ¡Pero ahora tengo una carta para usted! ¡Mamá, léela de una vez! ¡Oh, bien! Su majestad nos complace informarle que aceptamos asistir al baile. ¿Y qué significa eso? ¡Significa que un baile tendrá lugar! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Oiga, Sue! ¿Cómo era? Es majestad. Sí, eso iba a decir. ¿Podemos ir al baile también? Por supuesto que sí. Ustedes, como nuestros distinguidos invitados, también están invitados. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Voy a ir a un baile! ¡Kitty! ¡Oye, ten más cuidado! Kitty, debemos estar todos de acuerdo. Debemos actuar de forma digna en el baile y no estar enganchada a mi hijo. Querida familia e invitados, hoy he invitado a una maestra de baile para que todos nos preparemos para el baile. ¡Qué fastidio! ¡Madre! ¿Cómo que el baile? ¡Eso costará un montón de dinero! ¡Mejor me lo hubieran dado! Eva, no te reconozco. ¡Basta de comportarte así! Les presento a nuestra maestra, Alice. Si me han llamado, les prometo que su baile será un éxito. ¡Empecemos! Primero los dividiré en parejas. Yo, obviamente, voy con mi esposo. Señorita, acérquese a Nate. ¡Genial! ¡Podremos bailar juntos! ¿Puedo quedarme con él? Claro que sí. Y usted, Cindy, puede quedarse con Harry. ¡No se escapara de mí ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y qué de mí! Parece que te quedaste sin pareja. Puedes esperar y luego cambiar con alguien. Amigos, formen parejas. ¡Oh! ¡Empecemos ya! ¡Atención! Repitan mis pasos. Y uno, y dos, y tres, y uno, y dos, y tres, y giro, y seguimos. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Continuemos! ¡Qué tontería! ¡No quiero estar así! ¡Ahora yo! ¡Bailaré con él! ¡Oye! ¡Y yo! ¡Y tú! ¡Vete de aquí! ¡Pero! ¡Espera! ¡Ey! ¡No puedes irte! ¡Por favor, aguanten silencio! ¡Repitan mis pasos! ¡Ay! ¡Kitty! ¡Me estás pisando los pies! ¿Acaso me culpas? ¡Nunca había bailado en mi vida! ¡Todos lo hacen muy bien! ¡Bravo! Bueno, chicas, es hora de arreglarse para el baile y hacer el maquillaje. ¡Ay, no! ¡Yo no quiero nada! ¡Asombroso! ¿Así que también se maquillan aquí? Por supuesto. Toda señorita en el reino debe cuidarse. Oye, ¿pero por qué estás escupiendo en la máscara? Sin la saliva, no puedo maquillarme las pestañas. ¡Guau! ¡Qué bonita polvera! El estuche de este polvo está hecho de oro puro. ¡Oh, guau! ¡Si yo vendiera eso, podría ganar mucho dinero increíble! ¡Ni se te ocurra! Y recuerden, el maquillaje debe ser muy sutil. ¡Mamá! ¡Mi maquillaje será el mejor! Bien, veamos cómo quedaron. ¡Esto es horrible! ¿Por qué grita tanto? ¿Que acaso no le gustó? ¿Quién te enseñó a maquillarte así? ¡Es un desastre! ¡Oh, no! En nuestro reino pueden castigarte por eso. ¡Te ves provocativa! ¡Lávate la cara ahora mismo! ¡Es que ustedes no entienden nada de moda! ¡Oh! ¡Ahora podemos vestir a nuestra querida Ariel! ¡Ustedes, mientras se cambien! ¡Yo iré a atender mis asuntos! ¡Cielos! ¡Ya estoy harta de esta realeza! ¿Kitty? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sabes, tu maquillaje luce interesante, pero no se trata de esto ahora. Toma, esto, esto es para ti. ¡Oh, guau! ¡Muchas gracias! Esa es la única rosa que creció en nuestros invernaderos. ¡Ay, qué cringe! Si fuera el siglo XXI y tú me dieras una sola rosa, creo que te mandaría a volar. La verdad es que me gustas y quiero casarme contigo. Y le voy a pedir permiso a mi padre para poder hacerlo. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡No puedo creer que un príncipe se enamoró de mí! Quiero inventar una nueva ley. Que todos me llamen, no su majestad, sino su... 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 ¡Papá! ¡Estoy aburrida! ¡No quiero ir al baile! Pero qué niña tan caprichosa. Quizá debería casarte y así tal vez podrías calmarte. ¡Oh! ¡Exacto! ¡Quiero casarme! ¡Con Tyler! ¡Oh, Eva! ¡Eva! De hecho, solo era una broma, pero ¿por qué te lo tomas en serio? Pero, ¿qué tiene? Tyler, después de todo, es un príncipe y además es guapo. ¡Seremos una pareja perfecta! ¡Esto es terrible! ¡Tantas cosas han pasado hoy! ¡Aún no puedo asimilarlo! ¡Oh! ¿Qué tal si lanzamos una moneda otra vez y que la moneda decida si debe casarla o no? ¡Oh! ¡Excelente idea! ¡Ah! ¡Lánzala tú! De acuerdo, su majestad. ¡El majestuoso baile real! ¡Comienza ahora! ¡Qué bueno que vinieron todos los invitados! ¡Qué maravilla! ¡Grandioso! ¡Un baile de verdad! Aquí todo es tan bonito. Hasta ya me está gustando. Pues a mí no me gusta. Quiero regresar a casa. Mis queridos invitados, tengo un anuncio importante que hacer. Ah, querido. ¿Inventaste una nueva ley? Ah, no. Yo he lanzado una moneda y decidí que Tyler se casará con mi hija Eva. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Pero yo no quiero casarme! Eso está fuera de discusión. La palabra del rey es la ley. ¡Oh, no! ¡Tanto menos eso! ¡Esto fue demasiado lejos! ¡Oh, por Dios! Papá, yo también quiero casarme. Y es con Kitty. ¿Qué están haciendo? ¡Estamos en un baile, no en una boda! Nate, no molestes ahora. Y quiero decir que si Tyler se niega a casarse con mi hija Eva, irá al calabozo de por vida. ¿Entendido? ¡Curramos! ¡Papá! ¡Devuélveme mi prometido! ¡Ay, rayos! ¡Estamos perdidos! ¡Chicas, tenemos que irnos ya! ¿Cómo? ¡Ese estúpido portal no se ha abierto más! ¿Dónde lo buscamos? ¡Ay, no! Tyler se casará con Eva, yo con Nate y Ariel. ¡Ariel se va a quedar sola y llorando! ¡No! ¡No quiero eso! ¡Cielos! ¿Nos quedaremos en el siglo XVI para siempre? ¡Ay, no! Ariel, no te preocupes. No me casaré con nadie que no seas tú. Tú eres el amor de mi vida. ¡Tiler! ¡Yo también te amo! ¡Oh! ¡Vaya qué romántico! ¿Tú? ¿Acaso estás loco? ¿Te estás besando con... ¿Ariel? ¡Pero tú! ¡Tú! ¡Estás comprometido conmigo! ¡No, no es así! ¡Yo no te quiero! ¿Quién ha ofendido a mi hija, Eva? ¡Papá! ¡A Tyler me ha sido infiel! ¡Ese estaba besando con Ariel! ¡Muchas veces! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto es inaceptable! ¡Acabaré contigo! ¡Oh, no! ¿Dónde se fueron? Así es como llegaron y así es como se han ido. Es un misterio. ¡Café! ¡Chicas, estamos en un café! ¡Ay, nuestro café favorito! ¿Entonces hemos vuelto a nuestro mundo? ¿Están listos para ordenar? Oiga, ¿puede decirnos qué año es? ¿2023 o 24? ¿Por qué la pregunta? ¡Hurra! ¡Has vuelto! ¡Ay! Pero Nate se quedó allá. ¡Qué lástima! Kitty, nunca hubieras podido vivir allí. ¡Hurra! Ya lo sé. Pero lamentablemente creo que nunca encontraré a alguien que sea como él. ¡Vamos! Hay que contarle a nuestros amigos la aventura que nos pasó. ¡Hurra! ¡Rayos! ¡Me volví a confundir! ¡Kitty! ¿Ya viste? ¡Esto es increíble! ¡Él es... ¡Es tu Nate! ¡De verdad es él! Eh... Solo que aquí se llama... Nateifer. ¡Rayos! ¿Será que solo se parecen? ¡Ahora está recibiendo un premio como mejor actor! ¡Corre y averigua el que está allá! ¡Muchas gracias! Nateifer, gracias por la entrevista. Fue muy agradable charlar con usted. Gracias a usted. Y a todos nuestros televidentes, quiero agradecerles por ver nuestro canal. ¡Uy! 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 ¡Nate! ¿Qué tal? Soy yo, Kitty. ¿Qué? ¿Me hablas a mí? Pero si yo soy Nateifer. Yo te conozco. En el siglo XVI fuimos amigos. Pero qué graciosa eres. La gente no vive tanto tiempo, pero en el siglo XVI sí tuve un... Tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo, que justo creo que se llamaba Nate así. Y su papá era Donnie, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. ¡Increíble! Así que tú eres un tatara-tatara-tatara-nieto. ¡Genial! Te pareces tanto a tu tatara-tatara-tatara. Ya entendiste, tatara-abuelo. Escucha, veo que eres mi admiradora, pero no entiendo nada de esto. ¿Y si vamos a un café y te cuento todo ahí? Eres tan interesante. Me encantaría platicar contigo. ¡Vamos! ¿Qué alcanzaremos si te arrepentirás? ¿A dónde vas? Existe algo llamado gravedad. ¿La atrapé? Genial. ¿Cómo es posible este suceso? Y quiero decir... ¿Todo bien? ¿Qué sí? Creo que la culpa es de la copa. Yo soy Nate Toffer. ¿Otra vez?